Primero compartiendo un poco acerca de lo que vivimos allá, ¿verdad? Hoy en la mañana lo compartí con jóvenes y de verdad, de verdad, de verdad que fue una experiencia inolvidable, fue hermoso, una hermandad y un gozo tan, tan, tan grande porque haz de cuenta, y se los cuento de la perspectiva de un joven, ¿verdad? Este, era llegar y, y, o sea, y te saludaba un hermano, saludabas a un hermano y, y era como si te conocieras de toda la vida, te, te abrazabas y platicabas y, y luego te dabas cuenta que, que, que no estás solo, ¿verdad? Que, o sea, que muchas de las cosas con las que, por las que pasamos, por las que batallamos, por las, con las que lidiamos, este, así es el comentario, ¿verdad? Oye, ¿cómo tú te sentiste con lo de Navidad? Ah, no, pues que sí, no, pues yo así me sentí con Año Nuevo, ah, no, sí, era, era algo hermoso. Y les digo, en cuanto con, hablando de experiencias, cómo llegamos a conocer de la palabra, este, cuando danzábamos, cuando alabábamos al rey, todos juntos, era, era, lo digo y lo vuelvo a decir, inolvidable, ¿verdad? Este, me recuerda a mí a un, un recuerdo que tenía de niño que yo leía la palabra y cuando decía, y seremos todos alabando y exaltándole al rey por toda la eternidad, ¿verdad? Como es el fin del cuento y, y así queda la verdad de la eternidad. Y yo de niño decía, ay, en mi ignorancia, decía, pues ¿a poco sí toda la eternidad vamos a pasarla alabando al rey? Y pues, pues ¿a poco sí? O sea, va a ser nada más eso. Pero si fue, si es una, bueno, yo sé que será muchísimo más, ¿verdad? De lo que fue aquí. Y eso me, me emociona porque estuvo la presencia del eterno, estuvo la amandad entre hermanos de diferentes lugares, fue algo tan, tan hermoso. Y sí, se sintió uno triste cuando regresas y así como que, ah, ya se acabó. Pero me pregunté yo y dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? Y ella era el darme cuenta de que el que así y muchísimo más era el día que estemos todos juntos, este, verdad, con el eterno, celebrando para toda la eternidad, conviviendo todos en hermanos, este, todas las tribus de Israel. De verdad va a ser algo, algo glorioso, algo hermoso. Y ahora sí que, pues, ya uno no puede esperar, ¿verdad? Así que eterno, pues, cuando tú, cuando él disponga, ¿verdad? Pero, pues, acá estamos, acá estamos esperando. Este, también les digo, este, fue hermoso ver el servicio de muchos, la manera de actuar de muchos. Y también una cosa que, 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 por ejemplo, yo me llevé, es una palabra, ¿verdad? Por el moreordo, si no me equivoco, que haz de cuenta, habla acerca de los dones y cómo ellos, y cómo los dones que el Padre nos ha dado son irrevocables, ¿verdad? Este, el Padre nos ha bendecido, nos ha elegido, nos ha apuesto, ¿verdad? Este, como sus siervos. Y este, y lo hemos visto en nuestra propia Kejila también. Y el vivo ejemplo es, como lo comentaban ahorita, es que, por ejemplo, se pudo llevar el servicio y todo, ¿verdad? Este, dijo Zabilita, como no, no, no hicieron falta. Perfecto, amén. Baruj Hashem, ¿verdad? Porque eso muestra que tenemos hermanos aquí, ¿verdad? Con diferentes dones, con diferentes funciones. Ahora, ¿verdad? Es ayudar a crecer, ¿verdad? Y a desarrollar esos dones más y ver en qué maneras podemos crecer, ¿verdad? Porque el Padre nos ha llamado a hacer luz para las naciones, ¿verdad? Luz a las naciones. ¿Y qué es lo que hace una luz? Alumbra, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también, como un farol en una playa, ¿verdad? Alumbra para que los barcos sepan a dónde ir, sepan a dónde acercarse. Entonces, tenemos que alumbrar nosotros para que también otros hermanos que han escuchado de la palabra, también se acerquen, ¿verdad? Y vengan a ser parte, no de Monte, bueno, de Monte Efraín, pero al mismo tiempo del pueblo de Israel, ¿verdad? Ese es el objetivo principal, eso es lo que queremos. Entonces, ahora sí que es momento de actuar. Venimos emocionados, venimos con muchas ganas de trabajar. Y muy importante saber también que sí, es la emoción, pero también es forzarse, ¿verdad? Hazar, porque va a pasar lo del viaje, va a pasar lo que hemos visto, pero que eso no nos detenga y que sigamos esforzándonos cada vez más a poder ser las personas o los varones y las mujeres que el Eterno quiere que sirvan para su reino, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eso es un poquito nada más de lo que yo experimenté. Hermoso, de verdad. Y este, pues bueno, ya habiendo dicho esto, este, pues ahora sí vamos a empezar con la palabra de hoy. Este, permítanme compartirles mi pantalla. Dejen nada más aquí preparo. Acá está. Ok, todos están viendo, todos están viendo, ¿verdad? ¿Sí está el PowerPoint? Sí. Ok, perfecto. Ya está. Ok, entonces, el día de hoy, ¿verdad? Este, lo comentamos hace ratito, vamos a hablar de la parasha Tetzaveh. Este, de verdad, una parasha llena de mucha información, de muchísimas cosas. Entonces, este, lo que me viene a, 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 de recuerdo es de que muchas veces cuando leemos, por ejemplo, números deuteronomio, este, o estas secciones, ¿verdad? Que, por ejemplo, estamos viendo en, en, en Shemot, en Éxodo. A veces podemos sentir así, en estas partecitas, así como que hay, o sea, instrucciones, diferentes cosas que hay que hacer, números o formas, no sé, ¿verdad? Es un poco diferente comparado a las historias, ¿verdad? Por ejemplo, ah, pues, el Eterno sacó al pueblo de Israel de Egipto y mandó plagas y todo, y uno así, ah, te lo imaginas bien padre, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí llegas a esa parte y, y a lo mejor uno piensa, ah, está un poquito de, difícil de seguir o, o de, o de entender, o hasta uno lo lee rápido, ¿verdad? Pero, pero, de verdad, que estos, y yo pienso en especial, este tipo de parashah y este tipo de información tiene muchísimas, muchísimos detalles, muchísimas bendiciones, muchísimas pepitas de oro, ¿verdad? Este, como lo habíamos comentado antes, muchas, muchas cosas preciosas que uno, cuando ya las empieza a ver desde el punto de vista donde uno tiene a Yeshua, ¿verdad? A Yeshua HaMashiach, este, como nuestro Salvador, como nuestro Rey, empiezas a ver y entender muchas cosas aquí que te enseñan que desde entonces todo, todo, y luego decimos y lo decimos y lo volvemos a decir, todo estaba planeado para que, para que el Eterno, ¿verdad?, se glorificara, para que el Eterno reuniera su casa y para que el Eterno preparara a su pueblo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que podemos ver en esta parashah, y de hecho, lo que vamos a hablar el día de hoy es algo chiquito, una sección chiquita, este, a comparación de todas las cosas de las que se hablan, entonces, este, pidamos, ¿verdad?, que sea el Eterno con nosotros, este, abriendo nuestros corazones, ayudándonos a entender cada vez más su palabra y a crear esa hambre para seguir estudiando y estudiando y ver más y más por conocimiento y por conocerlo a él, pero, otra vez, lo vuelvo a mencionar, para poder compartirlo a aquellos que también lo necesitan, ¿verdad? Siendo esto dicho, este, vamos a empezar con, con nuestra oración, si les gusta acompañarme. Baruch et Adonai Hameborah, bendigan a Yahweh el que es bendito. Baruch Adonai Hameborah leolam baed, bendito es Yahweh el que es bendito por siempre. Baruch ata Adonai Elohenu mele haolam, asher bahad banu mikol haamim benatan lanu et torató. Baruch ata Adonai noten hat torató. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu torató. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la torató. Padre, en el día de hoy, te damos gracias, Padre, te agradecemos por haber permitido que nos podamos congregar, Padre, de esta manera. Nosotros sabemos que por algo no fue posible, Eterno, que pudiera ser en persona, pero sabemos que eres tú obrando, Padre, para verdad, por cualquier razón u otra, Padre. Tú preveniste que esto pasara, pero nos das la bendición de poder juntarnos todos en línea, Eterno, Rey. Pido, Padre, que seas tú abriendo nuestros corazones, Padre, que seas tú hablando el día de hoy a nuestras vidas, Padre. Que todo el mensaje que se comparta seas tú, Padre, expresando tu amor, expresando tu voluntad, expresando tus deseos, Padre, a tu pueblo. Nosotros como pueblo, Padre, con nuestro dicho que tenemos, nosotros ponemos medio shekel, Padre, y esperamos tu medio shekel, Padre. Tu pueblo está reunido el día de hoy, Padre, para poder escucharte, para poder aprender de ti, para saber qué es lo que hay en tu corazón Eterno y cómo podemos utilizar esa información para darte gloria y honra cada día, Padre. Pido que seas tú con nosotros en el día de hoy, que toda palabra venga de ti, Padre, sea buena y gloriosa, Padre, y que seas tú ministrando a nuestros días cada día más y más, Padre. Que también seas creando esa hambre, Eterno, Rey, para que cada día, Padre, podamos seguir buscándote más y más y más para que tu Ruach HaKodesh, Padre, pueda habitar en nuestras vidas, Padre, y pueda guiarnos en nuestro diario anda. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Perfecto. Bueno, como has he grabado, yo sé que ahorita en los que estamos presentes usualmente conocemos ya estos términos, pero para los que vayan a ver en el futuro esta grabación, empezamos un poquito con el glosario, explicando algunas de las palabras que tenemos, qué es lo que significa. Cuando hablamos de la parashah, estamos hablando acerca de una sección de los primeros cinco libros de la Biblia, de la Torah, ¿verdad?, la cual se asigna cada semana. Cada semana tenemos una parashah y de esta manera logramos estudiar esos cinco libros. Torah, ¿verdad?, son los primeros cinco libros de la Biblia. Es el nombre en hebreo, lo cual significa enseñanza y ley. Tenemos las aliyah. Entonces, una parashah se puede dividir en siete secciones y cada sección le llamamos aliyah, ¿verdad? Y es la que cada, este, idealmente cada día queremos leer una aliyah para que al fin de la semana podamos haber leído toda la parashah, ¿verdad? Entonces, es leer cada aliyah, escudriñar, digerir esa comida que vemos, ¿verdad?, ese alimento que el Padre provee y, este, ver cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, ¿verdad? Cuando hacemos referencia o cuando hablamos acerca de Yeshua Hamashiah, ¿verdad?, estamos hablando de Jesús, nuestro Mesías. Es el nombre que utilizamos en hebreo. La razón por la que utilizamos es el hebreo. El hebreo es porque hay muchos secretos y muchas bendiciones, este, en el hebreo. Una vez que uno empieza a ver y a estudiar cómo funciona, son detallitos que de verdad cambian historias completamente. Entonces, este, valoramos lo que es el lenguaje hebreo. Tenemos el nombre Yahweh o, por ejemplo, Yud-Hei-Baf-Hei, este, el cual conocemos como el nombre propio del Eterno. También cuando hablamos acerca de Él o cuando decimos Yahweh, nos referimos a Él. Y, o, también podemos utilizar la palabra Elohim, la cual es el hebreo para Dios, ¿verdad? Entonces, también nos podemos dirigir a Él de esa manera. O también utilizando Adonai, este, ¿verdad?, Elohim Sebaot. Hay muchos, muchos nombres, muchas formas de glorificar, este, la esencia de nuestro Padre. Pero, pues, bueno, estas son algunas. Y, pues, son las que más utilizamos. Entonces, para que estemos informados acerca de, 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 de los términos que utilizamos. ¿Ok? Y ahora, ¿verdad?, para, este, ir comenzando, ¿verdad?, les quiero compartir, este, José 1, 8, 9, el cual dice, Medita día y noche, eh, el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Te he mandado que seas fuerte y valiente. No te, no temas, este, no tengas, pues, miedo ni te acobardes, porque Adonai, tu Elohim estará contigo donde quiera que vayas, ¿verdad? Muy, muy, muy importante, lo hemos comentado antes, cómo es, este, conocer primero del versículo 8. Está hablando de los mandamientos siempre y cuando nosotros cumplamos con la Torá, con la palabra de nuestro Rey, nosotros no, no hemos de tener miedo, ¿verdad? Y nos tenemos que esforzar, hermanos, esforzarnos cada vez más a, este, ¿verdad?, a llegar a ese, esa estructura o ese tipo de vida que siempre esté dando gloria y honra a nuestro Rey, ¿verdad? Pero para eso es necesario meditar día y noche, día y noche en nuestros sueños, este, al despertar, que siempre su palabra sea en nuestra mente y de verdad que es de bendición para nuestras vidas que eso sea así, ¿verdad? Entonces, este, esto lo digo, ¿verdad?, este, con la esperanza de que cada uno de nosotros estamos estudiando las parashas, cada uno de nosotros estamos aprendiendo algo diferente. A lo mejor algún hermano vio la parasha en una perspectiva diferente, un aspecto diferente al que yo voy a compartir y Baruj Hashem, perfecto. Entonces, este, ya unimos esas diferentes partes y vemos como poco a poco, este, estamos entendiendo los diferentes aspectos o los diferentes mensajes que el Rey, que el Rey ha preparado, ¿verdad?, para nosotros. Entonces, lo hemos dicho muchas veces, como una prisma, entra a la luz, pero sale disparada en multitud de colores, ¿verdad? Entonces, este, si es así, Baruj Hashem, este, y pues, el, el chiste es que sigamos creciendo, ¿verdad? Sigamos creciendo y aprendiendo de nuestro padre, ¿ok? Y, ok, entonces empezamos ahora con lo que es el resumen, ¿verdad? Hacemos un poquito, pequeño resumen para ver qué fue lo que, este, leímos acerca de, en esta parasha Tetzabén. En este caso, me di cuenta apenas, ¿verdad?, que, que algunas de las versiones de la palabra, este, tienen muy buena división en cuanto a los temas de los que se hablan, ¿verdad? Entonces, este, a lo mejor algunos de la, de la, de las Biblias de ustedes van a tener los títulos, y esos fueron los títulos que utilizar para poder dividir esta parasha, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta parasha? Bueno, vemos lo que es el aceite para las lámparas, ¿verdad? Unos, este, dos versículos hablando ya casi al último acerca de cómo se tienen que mantener las lámparas encendidas, día y noche. Se habla acerca de las vestiduras de los sacerdotes. Muchísima, muchísima información en este, en lo que es esta, esta sección. Eso lo vamos a estar viendo poco a poco. Después, este, ya una vez hechas la vestidura de los sacerdotes, porque todo eso habla acerca de las instrucciones, de cómo se tienen que hacer las vestiduras. Este, ya habiendo dado las instrucciones y ya teniendo las vestiduras, Entonces, ahora sí comienza lo que es la consagración de Aarón y de sus hijos, ¿verdad? Es, es la familia de Aarón y es la línea de Aarón quien, este, consigue el sacerdocio, ¿verdad? Y él es el cogen jagador que se presenta en aquel entonces. Y tenemos, ¿verdad? Lo que son las ofrendas diarias. Ya tenemos ahora sí las vestiduras, ya tenemos este templo, ya tenemos consagración. Ok, entonces ahora empezamos a ver, ok, qué, qué, qué tipo de ofrendas son, son las que se dan, cómo funciona el tabernáculo, ¿verdad? En este caso. Y terminamos con lo que es el altar del incienso, ¿verdad? Esos son las temas o esas son las diferentes secciones que nosotros vemos en la parasha de esta semana. Específicamente para el día de hoy, en lo que nos vamos a enfocar va a ser en las vestiduras de los sacerdotes y en la consagración de Aarón y de sus hijos. De verdad, este que, lo digo otra vez, llenos, llenos de información. Y me digo, wow, o sea, si todavía tuviéramos dos, tres semanas, tres semanas, de verdad que uno puede sacar y sacar y sacar muchísimas cosas más. Pero por ahora nos vamos a enfocar en eso el día de hoy, ¿verdad? Y perfecto aún, ¿verdad? Porque siempre decimos, ok, este año vimos esto, a ver, a ver el próximo año que el Padre que nos enseña, ¿verdad? Y cada año, cada año son ver diferentes cosas, ¿ok? Ok, perfecto. Entonces empezamos con este versículo y yo quise escoger este versículo para como, o lo escogí o lo quiero mostrar como la inspiración para lo que es el tema de hoy, ¿verdad? Este, y vestirás Aarón, dice, Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto de Lefod, el Lefod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto de Lefod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Entonces esto estamos leyendo Éxodo 29, 3 al 6. Entonces, ¿cómo sirve esto de inspiración? ¿O qué es lo que nosotros podemos ver así que digamos, ah, está interesante, ¿verdad? Bueno, aquí lo curioso ver es que estas son instrucciones para Moshe, ¿verdad? El padre está hablando a Moshe, le está dando estas instrucciones. Y lo que se hace interesante es decir, ok, Moshe, tú Moshe, tomarás las vestiduras, tú vas a vestir Aarón, tú lo vas a bañar, y tú vas a ayudar en este proceso para que ellos utilicen las vestiduras y para que sean purificados, ¿verdad? Eso fue lo que me llamó la atención porque a lo mejor en la mente carnal, ¿verdad? Pues hasta donde yo sepa, hermanos, o no sé, ¿verdad? No justo porque a lo mejor algunas otras hermanas aquí se ayudan a poner la ropa los unos a los otros. Este, ciertamente de niños, cuando de niños, cuando uno está chiquito, este, pues, bueno, tu papá te ayuda a que te pongas la camisa, el pantalón y todo, ¿verdad? Pero pues ya cuando uno es adulto, pues ya no es de esa manera, ¿verdad? O sea, uno crece, uno ya, este, ya te bañas por ti solo, ya te pones tu camisa, este, tu collar, lo que sea, y lo haces solo, ¿verdad? Entonces, esa fue así como que la perspectiva o el pensamiento que me hizo pensar. O qué curioso que ahora es Moshe quien los está alabando, es Moshe quien les está ayudando a poner las vestiduras. Las vestiduras a lo mejor lo podemos entender hasta cierto punto de que, pues, era el efod, era el pectoral, era el cinto. O sea, pobre Aaron, a lo mejor iba a estar batallando poniéndose todas las vestimentas. Pero pienso yo, ¿verdad? Este, es opinión, ¿verdad? De que realmente el Eterno aquí lo que nos está enseñando es algo más, ¿verdad? Es algo, un mensaje para el futuro, para el futuro que es nuestro presente, ¿verdad? Porque muchas veces, y en las parashas que hemos visto pasadas, es muy, muy, muy bueno o muy bonito ver cómo Moshe sirve, este, vimos el comentario, cómo cuida a sus ovejas exactamente. Entonces, en las parashas pasadas lo que hemos visto es súper interesante ver a Moshe como otro prototipo de Yeshua, ¿verdad? Hace unos días, no sé si fue ayer o antier, vi que, si recuerdo correctamente, por ejemplo, nuestra hermana Nancy compartía, ¿verdad? Este, cómo Moshe, este, era ese prototipo, ¿verdad? Era esa sombra de lo que ha de venir al sacar al pueblo de Israel, al sacarlos de Egipto, ¿verdad? Al liberarlos, al guiarlos por medio del desierto. Entonces, hay mucha, mucha, este, muy buena metáfora o es una muy buena, este, prototipo. Todo lo que hizo Moshe con el pueblo de Israel en ese entonces y es hermoso cómo ver eso presentaba algo que iba a suceder en el futuro, ¿verdad? Entonces, con esa mentalidad, ¿verdad?, de que Moshe era un prototipo de Yeshua, podemos empezar a hacernos preguntas como estas. Ok, si en aquel entonces Moshe era quien lavaba a los sacerdotes, si Moshe fue quien los vistió, si Moshe fue quien los ayudó en este, en este proceso de la, de la, de la consagración, ¿cómo aplica eso hoy en día con nosotros, con Yeshua como nuestro, sabemos que él es nuestro cojeja, este, nuestro cojeja, el sumo sacerdote? Ok, pero viéndolo de esta perspectiva donde a lo mejor él también nos ayuda a prepararnos para poder servirle a él de la manera correcta, este, también no sería muy loco pensar, ok, a lo mejor hay un equivalente o hay cosas en nuestro presente, ¿verdad?, que se asemejan a lo que son las vestiduras, a lo que es la consagración, cómo eso puede aplicar en nuestras vidas el día de hoy, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos ver, eso es lo que queremos encontrar, este, el día de hoy, por eso nos vamos a enfocar en las vestiduras y en la consagración, el proceso de la consagración. Y tenemos estos versículos para poder, este, para poder poner, este, un fundamento, ¿verdad?, a esto que estamos hablando, este, porque, pues sí, les acabo de comentar, ¿verdad?, que Moshe era prototipo de Yeshua, entonces, será Yeshua también dando estas vestimentas, será Yeshua también ayudando en esta consagración, y podemos ver que, que sí hay un proceso donde el tabernáculo de aquel entonces, este, ¿verdad?, pasa durante ciertas fases que ahora también en, en el Brijalashah, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, hacen mención acerca de, 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 del templo, ¿verdad?, ¿verdad?, sabemos que pasa de un tabernáculo a un templo, y entonces pasa de un templo a un cuerpo, ¿verdad?, entonces empezamos a ver nuestro cuerpo en términos como de eso, del templo, ¿verdad?, y el templo lo vimos que venía del tabernáculo, ¿verdad?, y aquí tengo estos versículos para que podamos seguir esta, esta línea, ¿verdad?, de este tren que nos lleve por este caminito para saber cómo vamos del tabernáculo hasta el cuerpo, ¿verdad?, teníamos el tabernáculo, eso es lo que estamos leyendo en las parajas, ah, de estos meses, pero sabemos que en un futuro, bueno, según Samuel 7, 2, 3, este, dice, dijo el rey David al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de Cedro, y el arca de Elohim está entre cortinas, y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Yahweh está contigo, ¿verdad?, entonces David aquí empieza a tener ese deseo, empieza a tener esa pasión, y dice, oye, ¿cómo es posible que yo esté viviendo, verdad?, acá, súper padre, este, con, con mi, a mi habitación, mis telas de seda y todo, y el rey esté, esté, pues allá, ¿verdad?, en el tabernáculo, o sea, él debe de tener un templo. Y les recomiendo seguir leyendo según ese de Samuel, porque inclusive la respuesta del Eterno es muy interesante, hay una sección donde dice, donde dice, ok, tú me quieres hacer un templo, pero pues acaso yo he dicho, he dicho algo acerca de hacer uno, o he dicho algo acerca de que me construyan uno, este, ya después, sí da las instrucciones y todo, pero está interesante que también el Eterno dice, hey, o sea, bueno, está, o sea, lo vamos a hacer, pero pues, yo no di la instrucción ni nada, ¿verdad?, pero pues, era en el corazón de David, de, de dar gloria y honra al rey, ¿verdad?, pero una historia interesante, algo que podemos escudriñar, este, más adelante, este, pero bueno, sabemos que con David no es posible, el rey, el Eterno sabe que, pues, este, es mejor que Salomón lo haga, alguna de las razones que se dan es porque, pues, David era varón de guerra, este, toda su vida se dedicó en establecer el reino de, de, de Israel, entonces dijo, ok, Salomón va a ser, ¿quién va a ser mi templo?, ¿verdad?, entonces dice Crónicas, a Primera de Crónicas 28.6, y me ha dicho, Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre, ¿verdad?, entonces aquí el Eterno dice, ok, yo voy a ser, este, con Salomón, y Salomón va a ser el que va a sacar adelante ese plan, ese deseo tuyo de crear el templo, ¿verdad?, y, bueno, se habla, se, se crea el templo, ¿verdad?, lo, eh, sabemos que, que, que los israelitas lo tienen, ya más adelante con todas las guerras, con todas las situaciones que suceden, este, cae el templo, lo vuelven a reconstruir, y para los tiempos de Yeshua, este, pues, ahí está el templo, ¿verdad?, todavía está el templo, entonces ya pasamos del tabernáculo al templo en los tiempos de Yeshua, pero muy interesante ahora la vuelta que nuestro, nuestro rey, ¿verdad?, nuestro rey Yeshua le da acerca del pensar del, del templo, ¿verdad?, y pensar acerca del cuerpo, porque tenemos en Juan 2, 19, 21, estos versículos que dicen, respondió Yeshua y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás, más él hablaba del templo de su cuerpo, ¿verdad?, entonces aquí el eterno ya está empezando a hacer ahora esa, esa transición, empezar ahora a hablar acerca de que, ok, está el templo físico, sí, pero también tenemos lo que es el templo en el cuerpo, ¿verdad?, o nosotros tenemos nuestro cuerpo como templo para lo que está por venir, ¿verdad?, para cuando llegue el Ruach a Kodesh, para cuando llegue su presencia, para que nosotros podamos servir como, como esos odres, ¿verdad?, y ahorita vamos a ver más adelante, como para que podamos ser esos odres que puedan ser dignos, puedan ser apartados para poder recibir la unción de nuestro rey y que esa unción nos ayude a caminar en sus mandamientos, ¿verdad?, entonces ahí vamos poco a poquito, ahora 1 Corintios 3, 16 a 17, ya nos empieza a hablar un poquito más de eso, ¿no sabéis que sois templo de Elohim y que el Ruach de Elohim mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Elohim, Elohim le destruirá a él, porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, Kodesh es, ¿verdad?, entonces ya estamos hablando, ok, vosotros, ustedes son el templo de Elohim, ¿verdad?, su cuerpo es el templo de Elohim, por lo tanto, hay que tenerlo bien cuidadito, hay que tenerlo saludable, y hay que cuidar de él, ¿verdad?, porque aquí es donde vive, este, donde empieza a habitar, ahora sí, el Ruach de nuestro Elohim, hay que tener, este, cuidado con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que, este, ¿verdad?, decimos, porque empezamos a hacer, este, ese pueblo apartado, ¿verdad?, ese pueblo Kadosh que puede ser, este, vasija para el Ruach Hakodesh de nuestro Elohim, ¿verdad? Ahora tenemos 1 Corintios 6, 19 al 20, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Ruach Hakodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro Ruach, los cuales son de Elohim, ¿verdad?, ok, ahora, nuestro cuerpo ha pasado a ser el templo, y es templo de nuestro Elohim, ¿verdad?, hay que pensar que ya esto, este, esto de pensar de que, no, pues, pues, soy yo, ¿verdad?, o, 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 es, o es mi cuerpo, o yo hago, yo hago lo que quiero, ¿verdad?, este, ya no más, hermanos, si nosotros estamos creyendo en nuestro Eterno, si estamos siguiendo a Yeshua, si estamos, este, glorificando al Eterno Rey, tenemos que darnos cuenta que lo que somos, todo, todo lo que somos, ya no somos, ya no es de nosotros, ¿verdad?, nosotros somos de nuestro Rey, nosotros somos apartados, nosotros le pertenecemos a Él, y felizmente le pertenecemos a Él, porque una vez más, recordamos todo lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad?, nosotros estábamos destinados a ser desechados, estábamos destinados a, ¿verdad?, ser fuera, inclusive, este, a no ser parte del pueblo, pero el Eterno tuvo misericordia, y hoy tenemos la bendición de poder pertenecer a su pueblo, ¿verdad?, entonces, una vez más, nosotros ya no somos de nosotros, nosotros ahora somos del Rey, y por lo tanto, tenemos que cuidar lo que tenemos, y nuestro cuerpo, y en todas las áreas, ¿verdad?, o sea, hablo en la área carnal, hablo en la área emocional, y en la área espiritual, ¿verdad?, todas esas áreas hay que tener cuidado de ellas, y este, para que siempre estemos dando gloria y honra a nuestro Rey, amén. Y ahora tenemos Hebreos 10, 15, al 16, y nos atestiva lo mismo el Ruach HaKodesh, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice Adonai, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Por qué tenemos este versículo? Porque él está diciendo, ¿verdad?, en nuestra mente y en nuestros corazones va a poner sus leyes, aquellas tablas, aquel arca, ¿verdad?, que tenía todos sus mandamientos y todos sus decretos, él está diciendo aquí que él lo va a poner en nuestros corazones, ¿verdad?, la va a poner en nuestros corazones, en nuestra mente, que eso sea marca de que nosotros somos Kaddosh, ¿verdad?, de que nosotros somos parte de su pueblo. Entonces, ahí inclusive lo podemos ver, porque si recordamos, el tabernáculo tiene sus secciones, ¿verdad?, el área santa, el lugar santísimo y en el lugar santísimo, en el más, más, más santísimo, era donde se encontraba el arca, ¿verdad?, era donde se encontraban los mandamientos y ahora él está diciendo, ok, esos mandamientos ahora están aquí y aquí, ¿verdad?, por lo tanto, estas son nuestras áreas también que son santísimas, ¿verdad?, tenemos que mantenerlas, Kaddosh, tenemos que mantenerlas puras para nuestro rey, ¿verdad? Entonces, todos estos versículos, hermanos, todo esto lo puse para que tengamos una fundación, este, ahora sí, firme, firme, ¿verdad?, este, que pueda mostrar cómo estamos pasando o por qué pensar de nuestro cuerpo como el templo, de por qué pensar como de nuestro cuerpo como el tabernáculo y ya teniendo estas ideas en mente, ahora sí podemos proceder a pensar o ver de qué manera todos esos utensilios, todos esos artículos, todas esas vestiduras aplican a nuestro día de hoy, ¿verdad?, cómo nosotros podemos, este, hacer uso de esa información, porque estaría padre, ¿verdad?, estaría padre o no vamos para un rumbo donde les diga, ¿saben qué?, mañana nos empezamos a hacer, este, una de las nuevas vestiduras, empezamos aquí a coser, a hacer, hermana Jolis, por favor, me ayuda, porque necesitamos ya tener estos uniformes, no tan tan así, ¿verdad?, este, queremos verlos de una manera, este, espiritual o cómo aplica, porque ya vimos cómo convirtió de ese tabernáculo físico al cuerpo, ¿verdad?, entonces está habiendo esa transición, por ejemplo, cómo los mandamientos físicos ahora los está viniendo a poner a nuestro corazón y a nuestra mente, entonces, estas vestiduras, ¿qué tal?, cómo podemos aplicarlas a nuestra vida, y aquí es una vez más, y aquí es una vez más que llevamos, llegamos a esta, a este versículo, otra vez, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, los lavarás con agua, etc., una vez haciendo énfasis de que ya teniendo esto en mente de que, ok, nuestro cuerpo ahora es el templo, ahora es el tabernáculo, aquí tenemos los mandamientos, ok, ¿qué significado tiene el que Moshe, que sabemos que era una sombra de Yeshua, sea el que esté poniendo estas vestiduras, sea el que esté ayudando en esta consagración, es más, hasta les digo, me alegré bastantísimo porque ya a veces batallo bastante para encontrar fotos así que muestren ciertos puntos, y ya en lo que busqué salió esta, que esta cosa es perfecta, porque te está mostrando que es Moshe aquí quien los está ayudando a ponerse las vestiduras, entonces yo como que, ah, bendito padre, porque ya está, ya está, se ve muy bien, ¿verdad?, entonces es como una confirmación de que, ok, por aquí va el mensaje, por aquí va el mensaje, ¿verdad?, pero una vez más, estamos viendo a Moshe poniendo la vestidura, entonces, ¿cómo Yeshua pone esas vestiduras en nuestra vida?, ¿verdad?, entonces, empezamos a ver toda esta consagración, todo este proceso, y lo podemos dividir en tres partes, ¿verdad?, tenemos lo que es el baño que está siendo dado por Moshe, tenemos a Moshe vistiendo a los sacerdotes, y para la tercera, ahora sí son los sacerdotes que empiezan a hacer esto, ellos solos, hay una sección, una partecita donde sí, Moshe es el que al último termina trayendo cierta ofrenda, pero por la mayor parte, ahora son los sacerdotes los que están haciendo esto, entonces, este, una vez más, este, tiene que ver con, con cómo puede aplicar a nuestras vidas, pero lo podemos dividir en estas partes, ¿verdad?, y podemos ver cada una de ellas, cómo es que se traduce al día de hoy, y empezamos con lo que es el baño, ¿verdad?, entonces, tenemos en Éxodo 29.4, ahora, este, no tengo a la mano lo que es mi ruleta, así, este, no trucada ni nada para pedir que me ayuden, pero lo que sí tengo, hermanos, es aquí las fotos de todos en Zoom, ¿verdad?, y sabemos que Zoom lo pone todo así al azar, entonces, ¿verdad?, utilizando eso voy a pedir a quien tengo inmediatamente ahí, que es la hermana María Durán, si nos puede ayudar con Éxodo 29.4, ay, hermana María, y se encuentra a la siguiente persona, que es la hermana Zoilita, Zoilita, si por favor nos puedes leer Éxodo 29.4, ¿verdad? Ah, que me estoy escuchando un poquito de interferencia, no sé si fue la hermana María o si fue Zoilita, no sé, ¿va a hablar la hermana o yo? Ah, se me hace que la hermana María está viendo un poquito de interferencia, si gusta ahorita, ahorita el próximo, nos puede apoyar, por ahorita Zoilita, si nos puedes leer Éxodo 29.4, por favor. Sí, dice, y llevarás a Arón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reuniones, y los llevarás, lavarás con agua, perdón. ¿Esa es? Ok, sí, sí, perfecto, gracias, ¿verdad? Entonces empezamos con lo que es este baño, ¿verdad?, lavar, este, ayudarlos, este, a que se bañen, ¿verdad? Cuando empezamos a ver lo que es la palabra que se utiliza ahí en hebreo es la palabra rajach, ¿verdad? Espero que la pronuncie bien, rajach, ¿verdad? Entonces empezamos a ver, ok, ¿en qué otros lugares o en qué otros sitios se podemos encontrar esta palabra, ¿verdad?, acerca de lavar. Pensé acerca a lo mejor de algo como teshuva, algo que tenga este, este parecido a eso, pero, este, no, no, no encontramos así algo con una conexión así estricta, sin embargo, encontramos otra cosa muy, muy importante en Isaías 1, versículos 12 al 17. Ahora sí, hermana María, este, si nos puede ayudar con, con esa, este, lectura, por favor. Ok, no, parece ser que, que todavía hay, hay problemas de, de conexión. Entonces, en este caso, voy a, voy a pedirle a la siguiente persona, Rodrigo, por favor, hermano, si nos puedes ayudar con Isaías 1, 12 al 17. Hermanos, ya me están haciendo, voy, ok, ok, ya me están haciendo, que era yo. Ok, Isaías 1, del 12 al 17, dice, ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas cuando estoy, cansado estoy de soportarlas, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no iré, llenas de estandes sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacerlo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparada a la viuda. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Ok, muy importante lo que estamos viendo aquí, muchos de nosotros hemos escuchado, hemos aprendido de Isaías, que es un libro profético, vienen muchas cosas acerca de lo que es la reunificación de Israel, o inclusive la dispersión de Israel, entonces, ¿qué es lo que podemos ver en esta lectura, hermanos? Los israelitas o nuestro pueblo, sí estaban manteniendo las fiestas, los días de reposo, estaban intentando así los mandamientos, pero el eterno a ese punto ya, está enojado, está fastidiado, porque te dice, estás haciendo todo esto, y, o sea, me es aborrecible, o sea, yo no quiero que nada más me estés siguiendo de palabra, o con estas acciones, cuando realmente tu corazón no está ahí, o no estás haciendo justicia, no estás haciendo bondad, no estás ayudando a otros, y esa parte en específico es lo muy importante, porque el último es lo que termina diciendo, dice, lavaos y limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis hijos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituir al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda, ¿verdad? Entonces se están haciendo todas estas leyes, se están haciendo todos estos mandamientos, pero el eterno no está feliz, ¿por qué? Porque cada vez en ese tiempo, y ya fuera profecía para los tiempos de Yeshua, o inclusive, hermanos, hoy mismo en día lo estamos viendo, el crecimiento, el conocimiento, el seguir leyes, el seguir mandamientos, que las fiestas, que el día de reposo, no tiene nada de valor, o no pierde todo sentido, cuando nuestro corazón, y cuando nuestro amor no está ahí, ¿verdad? Sabemos que está profetizado, que en los últimos días, también el corazón, o el amor de muchos, se va a enfriar, ¿verdad? Y aquí Isaías es lo que nos está diciendo, de que, ok, puedes estar haciendo todas estas cosas, puedes estar haciendo, este, mis leyes, mis días de reposo, mis fiestas, pero si no estás ayudando al hermano, si no estás, este, ofreciendo apoyo, si estás descuidando a la viuda, si estás descuidando al huérfano, si no estás compartiendo ese amor, ese amor que es necesario para poder, ¿verdad? seguir completamente la voluntad del Eterno, entonces, ¿qué chiste tiene, verdad? O sea, no tiene ningún propósito, y ahí mismo, tenemos ese versículo, y tenemos esa partecita, y esa misma palabra, rajach, es la misma palabra que sale ahí, en el versículo 16, lavaos y limpiaos, ¿verdad? Entonces, lo vimos con Yeshua, y de hecho, lo vemos con Yeshua, en Lucas 14, 3 al 5, ahora le voy a pedir a Esli, si por favor, me puedes ayudar con Lucas 14, 3 al 5, ¿verdad? y luego va a ser Suri con Marcos 3, 4 al 6, por favor. Ahí voy, Lucas, ¿lo puedes repetir, René? Sí, Lucas 14, 3 al 5, 14, 3 al 5, ahí voy. Entonces, Yeshua habló a los intérpretes de la ley, y a los fariseos diciendo, es lícito sanar en el día de reposo, mas ellos callaron, y él tomándole, le sanó, y le despidió, y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno, o su buey, cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Amén, muchas gracias. Ok, entonces estamos viendo, el eterno dice, ok, día de reposo, pero yo aún así voy a sanar, aún así voy a hacer el bien, aún así voy a cuidar de mi pueblo, ¿verdad? Ahora, Suri, por favor, si puedes leer Marcos 3, 4 al 6. si dice, y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien, o hacer mal, salvar la vida, o quitarla, pero ellos callaban, entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ok, gracias Suri. Ok, hermanos, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? El mismísimo Yeshua en los días de reposo, es más, este es Marcos, es el que tiene, es el más pesado, por así decirlo, así decirlo, versículo 5, los miró con enojo, y también se condoleó, ¿verdad? Le entristeció ver que todo mundo, o sea, si hubiese sido por los fariseos y los maestros de en aquel entonces, no, no, sabes que tú no sanes, no, 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 no hagas esto porque es día de reposo, no podemos hacer nada en el día de reposo, ¿verdad? Ni siquiera ayudar al prójimo, ni siquiera mostrar ese apoyo, ¿verdad? En ese entonces ahí, eso era la manera de pensar de ellos, y Yeshua le dolió, le dolió, y se enojó, ¿verdad? Se está dando cuenta que el corazón que los fariseos y esas personas de aquel entonces tenían, era duro, ¿verdad? Mucho seguir mandamientos, mucho seguir leyes, que ahora lo que estoy, no estoy hablando acerca en contra de eso, porque si hay que seguirlo hermanos, pero no hay que descuidar también el aspecto de ese, del amor, de corazón, de atender a los unos a los otros, de cuando hay, vayas a hacer instrucción, o cuando vayas a reprender a alguien, no es de que, eh, pecador, arrepiéntete, estás bien mal, no, 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 estamos caminando en el mismo sentir, yo quiero que sigamos en unidos, verdad, bajo el pueblo de Israel, por favor, este, mira esta situación que está sucediendo, a lo mejor hay que hacer unos cambios, es eso lo que Yeshua quería, era eso lo que quería mostrar, y es eso lo que Isaías a lo mejor, o muy probablemente estaba profetizando en aquel entonces, todos los mandamientos y todos los días de reposo vas a estar haciendo, pero cuando estás teniendo esa dureza de corazón, entonces, ¿de qué vale? ¿Verdad? O sea, no, no, no tiene sentido, es más, está el versículo que no tengo, no lo tengo así exactamente en la mente, pero va así, ¿verdad? Si yo no tengo amor y hago esto y tararararara, no vale de nada, ¿verdad? No vale de nada, entonces, no dejemos que ese amor se enfríe, está profetizado, y lo estamos viendo, lo estamos viendo que a veces, algunos, algunos, este, hermanos se van por el conocimiento, se van por, por las leyes, y que esto se dice así, y es que eso se hace así, y que esto, y que lo otro, pero no, o sea, eso, eso no es lo que uno, o sea, sí, es bueno buscar al eterno, pero también date cuenta de que, oye, no dejes que se enfríe tu amor, no dejes de juzgar, no dejes de estar, este, criticando, este, dejas de estar criticando, dejas de estar apedriando a tu hermano, en lugar de estar extendiendo tu mano, para poder hacerlo, para poder levantarlo, ¿verdad? Por ahí me mandaron, primera de crónicas 13, vamos a ver, a la será, primera de corintios 13, será, sí, ¿verdad? Lo tenemos, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, soy como metal que resuena, o símbolo que retiña, y si tuviera profecía, y entendiera todos los misterios, y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que traspasa los montes, y no tengo caridad, o en algunas versiones, no tengo amor, nada soy, ¿verdad? Y sigue, y sigue, y sigue, entonces, no descuidemos eso, hermano, no descuidemos eso, y, 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 o sea, lo digo, y porque aplicando primero aquí, a lo mejor es algo en mi vida, y se los hablo personalmente, que he descuidado, ¿verdad? El ir a saludar a un hermano, el ir a abrazar a alguien, el ir y expresarles, hey, aquí estoy, ¿verdad? El ir y de, y, o sea, platicar con ellos, o sea, es algo que tenemos que hacer, hermano, no nos quedemos nada más parados, y esperando a ver quién viene, o a ver quién, quién, quién me saluda, no, 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 uno tiene que ser el que tiene que ir, el que tiene que saludar, el que tiene que hablar, el que tiene que acercarlo, porque eso es lo que el Padre nos ha mandado a hacer, y de ninguna otra forma se va a poder hacer la reunificación del pueblo de Israel, si nosotros no vamos a nuestros otros hermanos con amor, está dicho, y sí, va a haber situaciones donde te van a tratar con la, la punta del pie, pero eso no nos tiene que detener, tenemos que seguir y seguir, este, dando y dando ese amor, ahora que si tú me preguntas y me dices, René, pero es que no quiero, es que ese hermano como que no, como que me cae mal, o es que ese chavo como que no, pídele al Eterno, pídele al Eterno que te llene de su amor, nos tiene que llenar de su amor para nosotros poder compartirlo a aquellos, y para poder acercar a nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces todo esto que les estoy enseñando, hermanos, eso es lo que tenemos que pedir al Eterno, que él sea lavándonos de todas esas orgullo, de conocimiento, de toda esa frialdad, de toda esa, bueno, un hermano puede ser serio, pero o sea, o que uno ignore a los otros, que él nos lave de todo eso, y que nosotros podamos resurgir con su amor, ¿verdad? Con un amor y con unas ganas de seguirle, de atender al prójimo, y de seguir sus mandamientos, una vez más, yo no estoy diciendo, por estar diciendo, ah, pues que si celebro fiestas o esto y lo otro, no, son muy importantes, sí, pero también no olvidemos nuestro amor, ¿verdad? Muchas veces lo hemos comentado, y lo vamos a ver más adelante, nuestros hermanos en Judá, tenían la Torá, tenían los mandamientos, tenían todo esto, pero no tenían a Yeshua, ¿verdad? Y nosotros perdimos la Torá, perdimos los mandamientos, pero tenemos a Yeshua, ¿verdad? Entonces, la idea, o el objetivo de todo esto es, combinar, reunificar, hacerlo, ejar, ¿verdad? Promocionando, este, hacerlo todo uno, porque así es como el Padre lo pide, y así es como vamos a poder ser, de luz a otros, ¿verdad? Entonces, aquí, eso es lo que quiero compartir con esta parte del baño, ¿verdad? Que nos lave de todas, todas esas características malas y dañinas, y que podamos resurgir llenos de amor, ¿verdad? Llenos de amor por nuestro Padre, para seguir sus mandamientos, y para servir a nuestro prójimo, y para poder ir por las ovejas que están perdidas. Amén. Espero que hayan dicho amén, hermanos, desde sus casas. Ok, ahora procedemos ahora con lo que son las vestiduras sacerdotales. Este, bueno, para hablar acerca de qué están compuestas, tenemos lo que es el pectoral del juicio, y de hecho, hermanos, para combinar, acá traigo también mi collar, acá tengo mi pectoral. Este, el pectoral del juicio, tenemos el lefot, tenemos el manto, la túnica bordada de lino, y la mitra, ¿verdad? Este es más o menos, este, una manera de la que podemos dividir cada uno, y aquí en las imágenes lo podemos ver. Este, ¿sí pueden ver mi mouse? Sí, 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 parece que sí sale. Se ve un poquito difícil, pero bueno, ahí está. Ok, pectoral del juicio, porque sí hay mucha, incluyéndome a mí, hay mucha confusión acerca de lo que es el pectoral y lo que es el lefot. Yo pensaba que el lefot era el de las teoditas, pero no. El pectoral del juicio es aquí, el que tiene todas las piedras preciosas representando a cada uno de los, de la tribu de Israel. De hecho, esta me encantó porque tiene al, al tumim, y al otro, al lumim, si no me equivoco, si no, ahí te lo vamos a ver, hermanos, los tiene aquí también puestos. También otra cosa que a mí me encantó de esta imagen es que el lefot, ahora sí, la vestimenta tiene los colores que se están especificando en las instrucciones que se da para la creación de las vestiduras, los cuales son bien, bien importantes y súper hermoso lo que enseña, ¿verdad? Esta de hecho, está muy informativa, esta otra, la de la izquierda, pero la derecha está muy, muy buena con los colores, como que se me hizo un poquito más, más este, de acuerdo a lo que se da en las instrucciones, ¿verdad? Entonces, el lefot es este que vemos de diferentes colores, tenemos el manto, manto azul, algunas otras versiones también, en lugar de manto, bueno, algunos dicen manto azul, manto púrpura, manto vino tinto, aquí en estas versiones vemos que es manto azul, aunque para un punto más adelante vamos a ver que a lo mejor era más como un color de vino tinto, tenemos lo que es el manto, aquí también tenemos las granadas y me encanta, les digo, esta foto me encanta porque las granadas también tenían que ser del mismo color, este, que se habían dicho ahí y ahí están las granadas junto con las campanas, ¿verdad? Las campanas de oro, entonces, este, en lo personal, este está muy bueno con la información, pero este como que parece ser más, más este, de acuerdo a lo que el padre comparte en sus instrucciones, ¿verdad? Entonces, lo que aquí queremos ver o lo que queremos estudiar es acerca de, de lo que cada parte representa, y ahora sí, hermanos, de verdad, de verdad, de verdad os digo, que, que lo que vamos a convertir, lo que vamos a ver a lo mejor es como lo superficial apenas, porque hay una razón por la que cada cordón se conecta de esta manera, hay una razón por la que cada cordón es de cierto color, hay una razón por la que es una cosa es así y una cosa es otra, ¿verdad? Entonces, muy probablemente lo que vamos a ver es superficial, pero con lo superficial vamos a estar, vamos a estar así como de que, ok, y si ahora nos adentramos, ¿qué más, qué más otras cosas vamos a poder encontrar, verdad? Entonces, empezamos primero con lo que son los significados de los colores, aquí tengo unos circulitos que hice, este, con los colores que, que el Padre mandó, el Eterno mandó a hacer, tenemos lo que es el oro, tenemos lo que es el carmesí rojo, tenemos el azul, tenemos el, bueno, algunas versiones dicen púrpura, otras también pueden decir este vino tinto, entonces, por ahí más o menos vino tinto, y tenemos lo que es el lino fino, ¿verdad? Estos son los colores principales del, que el Eterno da, ¿verdad? Para la construcción de las vestiduras, y, es interesante ver o pensar acerca del significado de cada color, ¿verdad? Eso fue lo que yo, lo que busqué y dije, ok, debe de haber un significado para cada color, bendito Padre, cuando lo busqué, me enseñó un documento, y no les miento hermanos, este, será porque cada vez está, se está esparciendo más las raíces hebreas, pero hasta el documento que, que me salió, ¿verdad? De la persona que hizo el estudio, este, y al rato se los comparto, si, si gustan, si lo, gustan tenerlo, mándenme mensaje, yo se los mando, este, pero para la persona que, que estaba haciendo esto, parecía que también estaba aprendiendo de raíces, porque, si tú la veas, tú debías utilizando, este, los nombres previos, pero también refiriéndose a Donay, este, utilizando otros, otros, este, nombres, entonces, interesante, ¿verdad? Ver que poco a poco estamos, se están esparciendo las raíces, pero pues bueno, esta, me gustó mucho, mucho, mucho lo que esta, esta persona o esta organización hizo, porque es de cuenta por cada color que, que ellos, del cual ellos hablan, ellos te anotan, este, lo que puede significar, y te dan una referencia bíblica, que apoya esa, esa deducción, o esa manera de pensar, acerca de ese color, o lo que puede representar, ¿verdad? Entonces, siendo esto así, vamos a empezar, hablando del color oro, el cual significa, purificación, y refinación, a través del fuego, le voy a pedir por favor, a la hermana Yolanda, si nos puede ayudar, con Zacarías 13, ese nueve, hermana Yolanda, si, si se encuentra por ahí, si hermano, permítame, así, si, no, no se preocupe, y también, para ir adelantando un poquito, hermana Emma, si nos puede ayudar, con números 15, 38, el 41, y si ya está lista, hermana Yolanda, ya puede leer Zacarías 13, 9, Zacarías 13, 9, y meteré en el fuego, a la tercera parte, y los fundiré, como se funde la plata, y los probaré, como se prueba el oro, él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Adonai, es mi Dios, Amén, gracias, gracias hermana, ok, entonces, lo que hacen estos hermanos, verdad, es que, está el color, te dan este significado, purificación y refinación, y ahí está el verso, verdad, entonces, esto es una de las cosas, que el oro puede significar, purificación y refinación, a través del fuego, verdad, nosotros sabemos, que en nuestro diario andar, el padre, nos prueba, sí, o sea, hay veces en las que nos pone pruebas, porque, de qué otra manera, va a poder crecer, nuestro, depender de él, verdad, entonces, sabemos que pasamos por situaciones, sabemos que pasamos por, este, pruebas, para que nuestro, podamos crecer espiritualmente, entonces, aquí podemos ver, que el oro puede representar, ese aspecto en nuestras vidas, ahora sí, parece que le había comentado a la hermana Emma, si nos puede ayudar con el número 15, y diles que se hagan, que se hagan franjas, en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja, de los bordes, un cordón de azul, y os servirá de franja, para que cuando los veáis, os acordéis, de todos los mandamientos, de Yahweh, para ponerlos por obra, y no miraréis, de vuestro corazón, y de vuestros ojos, en pos de los cuales, os prostituyáis, para que os acordéis, hagáis todos mis mandamientos, y sean santos, a vuestro Yahweh, yo Yahweh, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Elohim, yo Yahweh, vuestro Elohim, hasta ahí. Amén, gracias hermana, ok, entonces podemos ver, verdad, ahora estamos viendo el color azul, lo estamos viendo, y de hecho, si no me equivoco, es el mandato para los tzitzit, entonces estamos viendo, esa relación, entre la franquita azul, con la Torah, verdad, con los mandamientos, verdad, entonces es lo que este color, representa, en las vestiduras sacerdotales, verdad, está representando, lo que son los mandamientos, la Torah del Eterno, ahora, para Mateo 9, 17, yo se lo voy a poder leer, nos está hablando del color púrpura, o del color vino tinto, el cual puede significar, nuevo nacimiento, y de verdad hermanos, no es coincidencia, no es coincidencia, porque inclusive, antes de que tuviéramos la reunión, escuché por ahí, en algún otro lugar, también hablando de odres, odres viejos, odres nuevos, entonces, aquí lo volvemos a ver, no, no, no soy yo hermanos, es de verdad, el Eterno, Mateo 9, 17, diciendo, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera, los odres se rompen, y el vino se derrama, y se pierden los odres, más echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente, verdad, entonces, nos está hablando acerca de un nuevo nacimiento, verdad, que todo lo que hemos recibido, y nuestra naturaleza ha cambiado, porque para poder seguir al Eterno, seguir en raíces y todo, nosotros tenemos que creer en Yeshua, y tenemos que nacer de nuevo, verdad, como él ya lo había dicho, en aquel entonces, entonces tenemos el color púrpura, vino tinto, mostrando lo que es un nuevo nacimiento, verdad, ahora tenemos lo que es carmesí, la sangre del cordero, la sangre de Yeshua, eso lo podemos ver en Efesios 1, 17, aquí mismo se los puedo encontrar, Efesios 1, 7, dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, por las riquezas de su gracia, verdad, inmediatamente carmesí, nosotros sabemos que, este, lo primero, lo primero que a lo mejor se nos viene a la mente, es el color de la sangre, y qué sangre vamos a reconocer más, o cuál, qué sangre es más importante en toda la palabra, la sangre de nuestro rey Yeshua, verdad, la cual él derramó, para el perdón de nuestros pecados, y para que nosotros volviéramos a ser pueblo, Galatas, Galatas 3, 13, también nos dice, Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero, madero, ojo, no está diciendo que la ley es maldición, no, está diciendo que lo que, por haber quebrantado la ley, eso es lo que nosotros merecemos, verdad, o sí, no, merecíamos, y merecemos cuando la regamos, hermanos, nosotros merecíamos las maldiciones, porque la palabra, la Torah, te da bendición, si tú cumples, si tú sigues los mandamientos, pero también te da maldición, si tú los quebrantas, verdad, en este caso, nuestros antepasados, y hasta nosotros mismos, los quebrantamos, y lo que nosotros merecemos, hermanos, es maldición, pero sabemos que aquí mismo lo dice, hermanos, Mashiach nos redimió de eso, él fue el que vertió, el que vertió su sangre, el que la perdió, para que nosotros no tuviésemos que pasar por eso, pero eso sí, está en nosotros, el reconocer eso, y el poder vivir una vida, en Kedusha, verdad, una vida, este, que nosotros podamos seguir sus mandamientos, este, y que su sacrificio, verdad, no, no, no sea desperdiciado, verdad, siempre hay que tener eso en mente, hermanos, porque, este, cuando a veces perdemos las ganas, así de leer la palabra, de orar, o qué sé yo, este, siempre hay que recordar que él dio su vida, él dio su sacrificio, para que nosotros pudiéramos tener esta oportunidad, esta bendición, y ni siquiera lo merecíamos, no lo merecemos, y eso es algo que tenemos que reconocer, a diario, a diario, y siempre, siempre recuérdatelo, para que eso te impulse, a poder vivir una vida en Kedusha, una vida santa, verdad, y, ahora sí llegamos a la parte, a la, la festividad, a lo bonito de lo que es el lino fino, lino blanco, yo creo que muchísimos de nosotros hemos escuchado, verdad, tenemos hasta la alabanza, y este, donde habla acerca de la novia, del lino fino, nos vamos a Apocalipsis 19, el cual dice, gocémonos, alegrémonos, y démosle gloria, porque son venidos de las bodas del Cordero, y su mujer se ha aparejado, y le ha sido dado que se vista de tela, de lino finísimo, limpio, y resplandeciente, porque el lino finísimo, es la justicia de los santos, es la justicia de los Kedosh, los apartados, los que reconocen a Yeshua, los que siguen sus mandamientos, los que son probados por fuego, y por pruebas, verdad, porque es necesario, es necesario pasar por el fuego, para que uno pueda ser purificado, verdad, los que tuvieron que nacer de nuevo, para poder tener, este, entrada, verdad, a esta oportunidad, entonces, eso es lo que representa aquí, el lino fino, y todos estos colores, hermanos, con esos significados, es lo que está sirviendo, o es de lo que están hechos las vestiduras, y no por nada, el Eterno escogió esos colores, y lo estamos escudriñando, con la palabra, verdad, entonces, en aquel entonces, lo vimos, a lo mejor, ellos nada más lo vieron así como, pues los colores, verdad, porque se ven bonitos, pero nosotros hoy en día, podemos ver, ese significado detrás de esos colores, lo que cada cosa representa, y cómo aplica nuestra vida, ya sea pensando, ok, naces de nuevo, ¿por qué? Porque crees en el sacrificio de Yeshua, Hamashiach, y por medio de sus mandamientos, eres puesto a prueba, eres moldeado, verdad, como fuego en el oro, para que algún día, puedas llegar a ser ese lino, fino, lino blanco, para las bodas del Cordero, que podamos ser la novia, hermanos, y que no seamos los invitados, verdad, queremos ser la novia, hermanos, no los invitados, si se puede, si se puede, verdad, si el Eterno nos concede su gracia, que por favor sea así, verdad, Baruch Hashem, ok, entonces, este es el significado, de los colores, hermanos, o un significado que le podemos dar, y que aplica a nuestras vidas, hoy en día, men, ahora, nos vamos ahora sí, con lo que son cada, cada parte, de verdad, de las vestiduras, les digo hermanos, de verdad, hay muchas cosas hermosas aquí, y aún así, siento que apenas, esta es la superficie, por algo, por algo, las instrucciones son tan específicas, tan detalladas, pero bueno, esto es de gran bendición, a pesar de que sea, les digo, poquito por la superficie, empezamos con el pectoral del juicio, verdad, aquí mi collarcito, no el efod, una vez más, el pectoral es el de los, este, de las piedras preciosas, el efod ya es como la vestimenta, ok, para qué, para qué servía, servía para recordar en todo momento a los hijos de Israel, Éxodo 28, 29, se los voy a leer, aquí, dice, dice, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su corazón, cuando entraré en el santuario, en memoria, delante de Yahweh, continuamente, verdad, algunas otras versiones dicen que él los llevara continuamente, ahí, para recordarle al eterno, o recordar ellos mismos, a este, ah, me está mandando que dicen, Hoshin, Hoshin, a lo mejor es la versión hebrea, verdad, para referirse al pectoral del juicio, entonces, este, sí, verdad, de que esa es la parte, y dice, verdad, que él se lo puso para que lo pudiera llevar, para siempre recordar a los hijos de Israel, verdad, esas doce tribus, nosotros hemos sido bendecidos con saber de nuestra identidad, hemos sido bendecidos con conocer que somos parte de Israel, que, quién sabe cuál será la tribu, hasta el día del final vamos a saber por qué puerta hemos de entrar, hermanos, pero hemos sido bendecidos con esta identidad, por lo tanto, nosotros en nuestras propias vidas y en nuestras oraciones, siempre hay que pedir por nuestros hermanos, ya sean los que ya están en la nación allá de Israel, también por los que apenas están aprendiendo y acercándose al eterno, verdad, tenemos que tener nuestra identidad, nuestro pueblo, nuestros hermanos también, aquí en nuestro pecho, cada vez que nos acerquemos nosotros en oración al eterno, verdad, tenemos en Santiago 5, 16, ahí voy hermanos, Santiago 5, 16, y dice, dice, tenemos confesados vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos, porque la oración eficaz del justo del Sari es muy poderosa, verdad, entonces tenemos la misma palabra, mismo Brijadasha diciendo, orad los unos por los otros, cuando presente, cuando te presentes delante del rey, en tu tiempo de oración, en tu tiempo a solas con él, ten siempre en mente a tus hermanos, verdad, al pueblo de Israel contigo, verdad, tenlos en tu corazón, sabemos también que tenemos, lo, en los cuales, verdad, no se habla mucho de ellos, pero se dice que estas piedras, verdad, este, o estos artículos eran utilizados para poder saber la respuesta del eterno en ciertas decisiones, lo podemos ver en Éxodo 28, 29, ahí es donde se habla acerca de, de ellos, y aquí se, y se los leo hermanos, se los leo para que, para que vean que no, no, no estoy inventando nada, dice, versículo 19, y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel, ah, bueno, ese es el que acabamos de leer, versículo 30, perdón, y pondrás en el pectoral del juicio, Uri y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón, cuando entrares delante de Yahweh, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón, delante de Yahweh, verdad, y, y cómo funciona, o, bueno, les estoy diciendo, este Uri y Tumim, se dice que era utilizado para ese tipo de situaciones, podemos ver en primera de Samuel, 14, 41, que aquí el rey Saúl, inclusive lo está usando, es chistoso, porque no vemos, o no hay muchos versículos hablando de él, o por lo menos, dentro de los libros que tenemos aquí en la palabra, pero, este, aquí sí tenemos un ejemplo, que dice, primero de Samuel 14, versículo 41, entonces dijo Saúl a Yahweh, el ojim de Israel, muestra quién está sin mancha, y fueron tomados Jonathan y Saúl, y el pueblo salió libre, ok, aquí en esta versión que acabo de leer, no hace mención del Uri y del Tumim, pero si utilizamos versiones antiguas, o utilizamos versiones un poquito más apegadas, vemos que sí hace mención acerca del Uri y el Tumim, en este caso, por ejemplo, no tengo a la mano la versión, y sí la vi, la voy a investigar hermano, de verdad, no estoy diciendo otra cosa, la voy a investigar, pero aquí Saúl sí hace uso, o sí está pidiendo que se utilice el Uri y el Tumim, para poder saber, qué es lo que el padre quiere decir, o qué dirección es en esta situación, por la que ellos estaban pasando, entonces, ¿cómo aplica eso a nosotros? Salmos 25, 4 al 5, aquí se los leo, inmediatamente, Salmos 25, 4 al 5, dice, muéstrame, hoy hago tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, y enséñame, porque tú eres el eloquín de mi salvación, en ti he esperado todo el día, hay que tener en cuenta, que también, cuando nos presentemos delante del Rey, cuando tengamos dudas, acerca de lo que queremos hacer, cuando tengamos una decisión grande en nuestras vidas, no pensemos solamente con nosotros, ya lo vimos antes hermano, nosotros ya nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a él, entonces, cada cosa que nosotros queramos hacer con nuestra vida, tiene que ser aprobada por él, ¿verdad? Tenemos que tener ese Urim y Tumim en nosotros espiritualmente, que nos ayude a decir, Padre Eterno, ¿cuál es tu dirección? ¿qué quieres que yo haga? ¿verdad? A lo mejor el Padre te va a decir, ok, por acá y te va a abrir la puerta, a lo mejor el Padre te va a cerrar una puerta y decir, no, por acá no, o a lo mejor hasta el Eterno te va a decir, ¿sabes qué? Para, no avanzamos, así como en el desierto, avanzaban de día, paraban de noche, ¿verdad? Y hasta que el Eterno dijera o aprobara, ok, es bueno seguir caminando, hasta entonces te movías, entonces también tener eso en cuenta hermanos, de que ya sea como quejilá, como familia, como pueblo, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar al tanto de que cada movimiento, cada decisión que hagamos, sea el Eterno guiando nuestras vidas, amén. El Efod, el Efod tenía dos piedras de onice con los nombres de las tribus de Israel, ya habíamos hecho el comentario, este, hace ratito acerca, o si no me equivoco, el, lo hicimos, este, el miércoles, el miércoles de que, porque en los hombros, para poder cargar con nuestros hermanos, ¿verdad? O para que el cojo de Hagadol pudiera cargar con las tribus de Israel, ¿verdad? Seis en cada lado. También hermanos, en Lucas 15, este, Lucas 15, 3 al 7, podemos ver, y les digo, nada es por, nada es por, este, porque así tocó, o así pasó, o, o, verdad, al azar, todo, todo tiene un significado. Lucas 15, versículo 3 al 7, nos dice, entonces, él les refirió a esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido, os digo que así habrá más gozo en el cielo, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Volvemos a lo que hemos visto antes, hermanos, hemos sido llamados a poder ser de luz para otros, a poder buscar a otras ovejas, a poder buscar a otros hermanos que deben de pertenecer al pueblo de Israel, nosotros también tenemos que tener esas dos piedras de onice, donde nosotros podamos cargar, aunque sea una oveja, o sea, con que sea una oveja es una vida más para el pueblo de Israel, o sea, y es más, tenemos que tener una meta de, o sea, las que más se puede, las que más se pueda, que al final de tu vida, cuando ya estés a punto de morir, ya es otra cosa de las que, de las que aprendí recientemente, realmente, de qué te quieres ver rodeado, o qué quieres pensar acerca de lo que dejas atrás, o cuál quieres que sea tu legado, verdad, o sea, quieres que sea un legado material, que estés rodeado de cosas, o sea, lo más moderno, no sé, las televisiones plasma, una mansión, lo que sea, para qué, para qué, si ya te vas a morir, ya pasó tu vida, ya no vas a poder disfrutar de nada de eso, realmente quieres tener un legado, un legado material, o quieres tener el shalom al final de tus días, porque eso es algo que no pensamos, hermano, no pensamos que tenemos una fecha de expiración, tenemos que pensar acerca del último día, cuando tengamos nuestro último aliento, y si vamos a tener el shalom de saber que nosotros hicimos nuestra tarea de haber traído a las ovejas pérdidas, o si vamos a tener el terror de saber en ese día que siempre nos quedamos con los brazos cruzados, nada más yendo Shabbat tras Shabbat sin hacer nada al respecto, hay que, de verdad, hay que pensar realmente porque, y hasta nosotros como jóvenes lo pensamos, hay un dicho que dice, los jóvenes se piensan invencibles, se piensan inmortales, nunca pensamos acerca que, de la vida tiene una fecha de expiración, y les puedo decir que yo a mis, ya voy a cumplir 24 años, pero tenía 19, los años pasaban bien lento, ahorita, ahorita la verdad cierro los ojos, los abro, se me está pasando el tiempo de volada, entonces, de verdad, ¿qué queremos nosotros dejar? ¿qué queremos al último, como nuestro legado? ¿qué queremos tener en ese último aliento de vida que tengamos? El shalom de poder saber que hicimos todo lo posible en nuestras manos para traer gloria y honra al rey de Israel, o sea, y a su pueblo, o, o estar en terror, porque no hicimos nada, ¿verdad? Y ahí lo dice, hermanos, tener las dos piedras de onice en este, en los hombros, ¿verdad? Seis nombres en cada hombro, y ahí tenemos, las ovejas es donde nosotros tenemos que traerlas cargadas al redis del eterno, amén. Ahí va con el efod, y acá se acabamos, bueno, no, no sé, no, no les voy a prometer nada. Ok, el manto, el manto hecho morado, eso es lo que les comentaba, algunos dicen que es azul, otros dicen que es morado, pero lo vemos representado como un nuevo nacimiento, ¿verdad? Nuevo nacimiento, ¿con qué? Junto con los mandamientos como granadas. Por ahí habíamos visto también otro comentario antes acerca de cómo, cómo, este, las granadas, este, si uno cuenta cada semillita que hay en las granadas, te da el número de los que son los mandamientos, ¿verdad? Entonces, sí, uno nace de nuevo, pero no es como en el cristianismo, donde, de donde muchos venimos, no nace simplemente y ya, ya nada más, este, tienes que ser buena persona. No, 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 hay mandamientos, hay decretos, hay fiestas, por las cuales tenemos que cumplir. Entonces, en Juan 3, versículo 3, este, si, si lo podemos ver, dice, respondió Yeshua y le dijo, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Elohim, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo, esa primera parte, es necesario nacer de nuevo, pero después, en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es, y lo que es, este, nacido del espíritu, espíritu es, ¿verdad? Entonces, es muy, muy, muy importante ver, que lo que estamos naciendo, lo que, lo que, este, esta situación de volver a nacer, estamos hablando de nuestro espíritu, ¿verdad? De la carne, X, eso que queda atrás, ¿verdad? Y de hecho, vamos a ver más adelante, que tenemos que tener, esos deseos, así como dicen en inglés, check, ¿verdad? O sea, de que tenemos que tenerlos, ahí este, checaditos, o sea, es más, odiar el pecado, hermanos, la verdad, porque esa es otra cosa, ¿cuántas veces nosotros, decimos, ok, ya dejaré de hacer esto, dejaré de hacer este pecado, pero no, no basta con simplemente dejar de hacerlo, no basta con decir, ya no voy a hacer esto, o lo otro, porque la tentación está ahí, porque tú sabes que, te trae un placer carnal, y esa es la verdad, lo que uno tiene que hacer realmente es odiar, crear un odio por el pecado, el mismo padre lo aborrece, y nosotros nada más decimos, no, ya lo voy a dejar de hacer, pero le estás echando ahí al reojo, así como que, ay, regreso, no, si lo hago, no, hay que odiar el pecado, hermanos, tenemos que dejar la carne atrás, tenemos que hacer todo lo posible para poder alejarnos cada vez más y más, y nos va a costar, nos va a costar bastante, vamos a dejar muchas cosas que disfrutamos y queremos, pero si realmente queremos llegar a un nivel o al nivel que el padre espera de su novia, porque hemos escuchado, ha invitado a su novia, pero si queremos el nivel de su novia, vamos a tener que echarle muchísimas granas y nos va a doler, pero todo va a valer la pena en ese último aliento que tengamos, hermanos, ahora hablando de romanos 8, vamos a ver, romanos, ay, estaba llegando corintios, romanos 8, 7 al 8, ok, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra el ojim, porque no se sujetan a la Torah o a la ley del ojim, ni tampoco pueden, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a el ojim, verdad, entonces, una vez más, hemos sido nacidos de nuevo, hemos conseguido esta nueva identidad, pero es necesario que ya habiendo sido nacidos, sea nuestro espíritu el que persevere, y el que la carne, este, no, no, crezca para todo, no, el que baje, que baje ese nivel de carne, hay que hacer que nuestro espíritu crezca, para que la carne cada vez tenga menos y menos y menos control, porque cuando lo dejamos así como que igualitos a la mitad, la carne va a estar sobres, hermanos, va a estar sobres para que nosotros no, este, para que nosotros caigamos, lo ha comentado mi hermana Suri, que nuestro pastor Gerardo lo decía, el pecado nunca es como que, ah, te caíste en el pecado, no, 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 es una pequeña resbaladilla, es algo que poquito a poquito vas bajando, vas bajando, hasta que llegas al pecado, no es como de momento o de golpe, es algo que poco a poco te atrae, pero nosotros, junto con sus mandamientos, por eso te están las granadas, nacidos de nuevo, este, siguiendo esos mandamientos, los cuales también tienen todos los colores, hermanos, de los mandamientos, de la sangre de Yeshua, del oro, este, por medio de ese, de esas pruebas, hermanos, nosotros vamos a poder perseverar y salir adelante, y vamos a poder ser criaturas perfectas y buenas para nuestro rey, bueno, perfectas, ojalá hasta que él cree, nos haga ese cuerpo perfecto del que, del que ha sido perfectizado, pero nosotros tenemos que hacer ese, nuestro mejor esfuerzo para poder llegar a ese punto, amén. Ahora, la túnica bordada de lino, mitra de lino y oro, representa la pureza y limpieza, representa que somos kadosh para Adonai, libre de pecado, por medio de la prueba y refinación, verdad, es tan bello sería que ya nos convirtió, nos nacíamos de nuevo y ya somos kadosh, y así quedamos, pero las pruebas siguen, hermano, las, los problemas continúan, el mundo no te va a soltar fácilmente, este, va a mandar a sus mejores, este, placeres o sus mejores distracciones, para que uno pueda caer, pero nosotros no podemos permitir, que eso sea de esa manera, hermanos, dice Éxodo 19, 5 al 6, aquí se los, busco, Éxodo 19, 5 al 6, ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, sobre todo los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino, de sacerdotes y gente kadosh, estas son las palabras que dirás, a los hijos de Israel, nosotros hemos sido, ha sido llamados a ser, ese pueblo kadosh, Levítico 20, 26, aquí, y luego, arramar, 20, 26, dice, habéis, pues, de serme kadosh, santos, kadoshim, porque yo, Yahweh, soy kadosh, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos, ¿verdad? Entonces, esa es la meta, hermanos, poder ser kadosh, poder ser apartados, poder ser santos, para nuestro rey, pero, eso no, no va a ser fácil, eso requiere prueba, eso requiere fuego, eso requiere, este, no sé si lo han visto alguna vez, en un show, cuando están forjando una espada, martillazo, tras martillazo, en el fuego, rojo, 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 y va a doler, va a doler, pero, pues, tiene que ser así, hermanos, para que nosotros podamos alcanzar, ese nivel de kedusha, ese nivel de santidad, y para que podamos ser apartados, para nuestro rey, ¿qué? Ya que así, ya que así quedamos, hermanos, ahora, este, la siguiente parte, es lo que son el novillo, y los dos carneros, y la canasta, ¿verdad? Entonces, ya vimos, ya fueron bañados, ya se les hicieron las vestiduras, ya se les pusieron las vestiduras, ok, ahora, ¿qué hay acerca del novillo, verdad? ¿Qué hay acerca de estos sacrificios? Bueno, del sacrificio del novillo, podemos ver que eso era para la expiación, del coje jagadol, eso no lo, nada más dice, verdad, que tiene que llevar al novillo, pero de hecho, lo podemos ver otra vez, en Levítico 16, 6, ahí es donde se vuelve a hacer uso de este novillo, dice, y hará, Aarón, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa, entonces, este becerro está siendo usado como expiación, de hecho, podemos ver, ahí en Éxodo, que le ponen la mano sobre la cabeza, parecido como cuando transferían los pecados, de las otras cabritas que hemos visto, entonces, este becerro, es de expiación, y la manera en la que se divide, este becerro, también es muy, muy, muy interesante, y una vez más, cómo puede aplicar a nuestra vida, lo vamos a ver, empezamos, ahí lo tengo, desde la sangre a la grasa y a la carne, pero vamos a empezar con la carne, de hecho, ya hemos hablado un poquito acerca de la carne, muy, muy, muy interesante, que cuando se hace este sacrificio de expiación, hermanos, la carne, la piel, y el excremento del novillo, son quemados fuera del campamento, porque es un sacrificio por el pecado, una vez más, hablando acerca de la carne, nosotros sabemos que son todos esos deseos, todas esas distracciones, todas esas, este, cosas que nos quieren alejar de nuestro rey, verdad, entonces, en Romanos 8, 8, aquí tenemos, diciendo, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Elohim, verdad, es necesario sacar esa carne, tirarla fuera del campamento, fuera del tabernáculo, fuera de nuestro cuerpo, porque si no, nosotros no vamos a poder ser kadosh, como el padre quiere, verdad, Galatas 6, 8, porque el que siembra para su carne, de la carne se agarrá corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu se agarrá vida eterna, piensa acerca de lo que haces a diario, realmente cuánto alimentas a tu espíritu, realmente cuántas veces escudriña la palabra, aunque sea, ves un video, a lo mejor de algún hermano compartiendo, o a lo mejor, este, o horas, cuántas horas realmente dedicas a eso, o cuántas horas realmente dedicas a los videojuegos, a las series, a Netflix, al internet, empieza a medir, empieza a darte cuenta de cómo utilizas tu tiempo, y les digo, empezando, porque, sí hermano, le he regalado bien gacho, y mi mamá es testigo, necesarias, pero son áreas de crecimiento, verdad, son áreas que podemos utilizar, para poder crecer hermanos, y para poder acercarnos a nuestro rey, Galatas 5, 17, dice, porque el deseo de la carne, es contra el espíritu, contra el ruach, y el del ruach, es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres, lo que, lo que les comenté ahorita, ya, ya aquí en la palabra, son en contra, son dos cosas opuestas, y si no alimentas, no puedes tenerlas a la mitad, no puedes tenerlas a la mitad, tiene que ser más grande el espíritu, porque cuando tengas a la carne, por lo menos a la mitad, te va a comer vivo, te va a comer vivo, y no te va a poder permitir crecer, como el padre quiere, que, que crezcas hermano, entonces, ¿qué es lo que vemos de este novio de expiación? ellos lo están haciendo, están haciendo el sacrificio, y lo sacan fuera del tabernáculo, que se quema allá afuera por el pecado, ok, nosotros tenemos que sacar todos nuestros deseos carnales, y quemarlos fuera de nuestro cuerpo, no permitamos que la carne gobierne, no permitamos que seamos guiados por la carne, tenemos, lo vuelvo a repetir hermanos, tenemos que odiar la carne, tenemos que odiar esos deseos, no es tan simple como que decir, no, lo dejo y ya, porque te va a estar haciendo ojitos, te va a estar haciendo ojitos, y tarde o temprano vas a voltear, y vas a volver a caer, es necesario odiar, odiar, aborrecer, todo pecado, que se vaya en contra de nuestro elogio, ok, ahora, la gracia hermanos, ahora si la gracia era como que pues, que este, bueno, para algunos de nosotros, pues si la grasita, no, porque cuando uno la come, si está rica, verdad, va muy rica con los alimentos, que a veces uno tiene, pero, ¿qué significa esto para nuestro rey? bueno, podemos ver que el padre si pidió, que la grasa se quitara de los riñones, y del hígado, que fuera quemada al altar, de hecho, es quemada como un, como un holocausto al eterno, y nosotros podemos ver en Génesis 4, 3, 5, este, bueno, es la historia que comenta acerca de, 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 de Abel, Caín y Abel, y dice que, que Abel, verdad, sabemos la historia, sabemos que el padre vio con agrado la ofrenda de, de Abel, y que a Caín sí lo vio así como que, pues no, verdad, pero cuando empezamos a ver por qué, por qué vio con, con agrado a la ofrenda de Abel, porque dice que Abel trajo sus primogénitos, de, de, de sus corderitos, verdad, de, de, de sus animalitos, trajo los primogénitos, e inclusive hace uso de la palabra que aquí tenemos, Geleb, o Geleb, lo cual significa grasa, pero otra definición que tenemos ahí, hermanos, es, ahí la tenemos en inglés, VES, que significa lo mejor, verdad, entonces, esto que significa para nosotros, hermanos, ellos están, este, quitando la grasa para que sea holocausto al eterno, nosotros tenemos que dar lo mejor de lo mejor para el padre, nosotros tenemos todo lo que hacemos en nuestras vidas, todo lo que ofrecemos, todo lo que hacemos tiene que ser lo mejor de lo mejor para él, todos los dones que tienes, ya sea que te va muy bien en tu trabajo, ya sea que, o sea, estás haciendo algo que amas, verdad, este, instrumentos, este, compartir, orar, todos esos dones, hermanos, lo mejor de lo mejor tiene que ir a nuestro padre, a él directamente, una vez más, no somos ya de nosotros, nosotros somos del eterno, nosotros somos del rey, y a él es a quien nosotros tenemos que dar toda esa grasita, verdad, tenemos que dar nuestro mejor, verdad, men, cuántos de nosotros no queremos mandarle esta grasita extra al eterno, al eterno, verdad, pero no, hermanos, no es de esa grasa física de la que hablamos, es acerca de la grasa de lo mejor, de lo mejor en nuestras acciones y de nuestros dones, ok, ahora, hablando ya acerca de la sangre, verdad, leemos que, este, la sangre es tomada de, de este, de este, este, cabrito, de este novillo, y la sangre es rociada en los cuernos del altar, y también es puesta delante del altar, o al pie del altar, y nosotros, ¿qué podemos tomar de eso, verdad, o qué significado tiene para nosotros, hermanos? Bueno, en Levítico 17, 11, aquí si me lo permite, se lo voy a leer, Levítico 16, 11, dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona, entonces vemos una referencia a esta expiación, a este novillo que se está haciendo, pero también vemos que la sangre, ¿qué es lo que representa? Representa vida, ¿verdad? Queremos que nuestra vida esté delante del altar del eterno, que esté al, al pie del altar, ¿verdad? Y de hecho, y de hecho, hermanos, lo que queremos, o nuestro mayor deseo debe de ser que nuestra vida, nuestra sangre, ¿verdad? Sea tocando uno de los cuernos del altar, ¿por qué? A mí también me sacó de onda, hermanos, ¿por qué queremos que toque el cuerno del altar? De acuerdo a nuestro, nuestro rey pasado, este, David, en Salmos, capítulo dieciocho, versículo dos, dice, Yahweh, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ok, aquí la versión que tengo, hermanos, otra vez me la vuelvo a aplicar, de verdad voy a empezar a copiar los versículos que sí encuentro, hermanos, pero, el versículo que, en otras versiones, ah, bueno, aquí, ya leí, la Biblia del jubileo dice así, hermanos, en él confiaré, escudo mío, y el cuerno de mi salud, o salvación, mi refugio. Entonces está hablando aquí, David, que lo que un cuerno, o uno de estos cuernos del altar representa, es salvación. Hay algunas otras historias acerca de reyes que eran perseguidos, este, uno de los hijos, o hermanos de Salomón, si no me acuerdo, si recuerdo bien, va y agarra del altar y se agarra de los cuernos, porque saben que para ellos, lo que los cuernos del altar representan es la salvación. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, hermanos, que nuestra sangre, que nuestra vida pueda tocar uno de esos cuernos. nos derramamos completamente delante del altar del Eterno, pero nuestro objetivo, si el Padre lo permite, y si nos da gracia, es que nuestra vida, nuestra sangre, toque uno de esos cuernos, toque uno de esos cuernos que representan la salvación. Amén. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que podemos ver? Deja la carne afuera, afuera del tabernáculo, desde tu cuerpo. Eso no puede seguir ahí, eso no es, no nos va a ayudar en nada para poder alcanzar el objetivo que queremos, ¿verdad? Deja la carne afuera, todos tus deseos, te va a doler, yo, yo, a lo mejor hasta Jenny se lo repite a ustedes, me lo estoy diciendo a mí mismo, me va a doler, me va a doler, sí, me va a doler, pero qué bien, qué bien, y que tome, toma ese dolor y di, ¿sabes qué padre? Estoy renunciando a todo esto por ti, ¿verdad? Tiene valor, o sea, tiene valor lo que estoy haciendo, me está doliando el eterno rey, pero es todo para tu gloria, en tu honra, para que yo pueda estar más cercano a ti, ¿verdad? Entonces, renuncia a todos esos deseos de la carne, y trabaja en tu espíritu, ¿verdad? Trabaja en ofrecerle lo mejor al eterno, y ahí es cuando soltamos a la grasa, ofrécele lo mejor de lo mejor, ofrécele la grasa, eso es lo que él quiere, todo en lo que seas bueno, todo en lo que hagas, ofrécelo a él, y vas a ver cómo él va a hacer, él va a poner también su medio shekel, y él te va a bendecir, y él te va a multiplicar, siempre y cuando nosotros le demos lo mejor a él, ya no a nosotros, a él, a él es a quien pertenecemos, y ya haciendo esto, hermanos, lo único que queda es pedir, y pedir que tengamos misericordia, para que nuestra sangre, ¿verdad? La vertamos delante del altar, nosotros vertamos nuestra vida delante de su altar, delante de él, a sus pies, y rogar, rogar que sea nuestra sangre, tocando ese cuerno de salvación, ¿verdad? Ese cuerno que va a representar para nosotros, una vida eterna, con el rey de reyes, y el pueblo de Israel, amén. Espero que estén diciendo amén, hermanos, en sus casitas. Ok, y ya para acabar, hermanos, ahora sí, ya vamos con la última parte de la consagración, dos carneros, dos carneros están siendo ofrecidos aquí, y pensamos, ¿verdad? Y decimos, ok, dos, dos, ¿de qué nos recuerda eso? Muchas, muchas cosas, pero, ¿de qué tenemos dos? Dos casas, ¿verdad? Tenemos la casa de Israel, y tenemos la casa de Judá. Muy, muy interesante ver, cómo el primer carnero, dice que es sacrificado, y ofrecido como ofrenda de Olá. Se los resumo, porque, pues bueno, tenemos que leer, ahí, espero que lo hayan escudriñado, y saben que eso viene ahí. Ahí dice, ¿verdad? Que el primer carnerito, es sacrificado, y ofrecido como ofrenda de Olá, holocausto. Nosotros, hermanos, antes de conocer de raíces hebreas, ¿qué nos caracterizaba? ¿Qué es lo que siempre decíamos, o lo que dijimos hace rato? Nosotros no teníamos los mandamientos, pero, teníamos a Yeshua, ¿verdad? Nosotros éramos los hermanitos, que a lo mejor, este, no éramos tan serios, que estaban saltando, danzando, alabando, y gracias Jesús, por haber hecho, por haber sacrificado, por haber dado tu vida, te bendecimos, te alabamos, dábamos esa honra, dábamos ese alabanza al eterno, dábamos ese holocausto, esa ofrenda de Olá, y él se deleitaba en eso, pero él también sabía, ok, sí, me es grato, pero, mijitos, más adelante se van a dar cuenta que hay cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que tenemos que hacer, ¿por qué? Porque no seas dos, uno al once, una vez más resumiendo hermanos, o seas dos del uno al once, es cuando nos habla, que nosotros por haber sido, por habernos prostituido, por haber pecado en contra del eterno, íbamos a ser dispersos, se nos iban a quitar nuestras fiestas, se nos iban a quitar nuestros mandamientos, íbamos a perder nuestra identidad, ¿verdad? Entonces, el eterno es lo que nos viene a recordar, nos dicen, ok, está perfecto, o sea, me encanta que me estés alabando de corazón, y que tengas a Jesús como tu rey, pero ¿sabes qué? Acuérdate que tú eres hebreo, acuérdate que Jesús es Yeshua, acuérdate que tú tienes fiestas que seguir, acuérdate que tú tienes mandamientos que seguir, acuérdate que tú eres Israel, ¿verdad? Y que hay que volver a casa. Eso es lo que tenemos por un lado del carnerito, que el que está siendo ofrecido como holocausto para el eterno, y luego tenemos a la casa de Judá. El segundo carnero es utilizado para representar la autoridad, y eso, palabra por palabra y dice, hermanos, segundo carnero es usado para representar la autoridad conferida a los sacerdotes. Sabemos quién es nuestro cogen gadol, ¿verdad? Somos sacerdote, Yeshua, ¿verdad? Sabemos que él está abogando por nosotros en este momento, sabemos que él está delante del rey, por cada acción que nosotros hacemos, él está abogando, y él, ¿de qué casa viene o de dónde viene? De la casa de Judá, ¿verdad? O sea, viene de ese lado de Israel, ¿verdad? Entonces, por eso aquí, o sea, es muy interesante ver cómo este segundo carnerito es utilizado para representar esa autoridad, ¿verdad? Es utilizado para representar a la casa de Judá, es usado para representar la casa de donde viene nuestro Mashiach, ¿verdad? Entonces, ese carnerito es lo que representa la casa de Judá, y si no me creen, hermanos, esta es todavía otra pieza de información muy, muy interesante. Con el carnerito, con el segundo carnerito, también se ofrece lo que es un pan sin levadura, ¿verdad? Nuestro otro carnerito era holocausto, así nada más quemadito, solito, pero con este otro carnero sí se tenía que dar una ofrenda también de pan sin levadura, pero también nuestros hermanos de Judá no quedaron tan libres de castigo, porque ellos también la regan, todos la regamos, hermanos, todos somos humanos. También ellos la regaron, ¿y qué nos dice Mateo? Mateo 16, 6, aquí se los leo, hermanos, Mateo 16, 6, nos dice, y Yahshua les dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que sí, la casa de Judá era donde están los sacerdotes, era donde estaban estos líderes, con ellos también se había que entregar un pan sin levadura, pero como nosotros la regamos, ellos también la regaron, y ellos dejaron que la levadura entrara en sus panes, hermanos. Entonces ese pan que se entregaba con el carnerito que representa la autoridad de los sacerdotes, también fue corrupto en aquel entonces con la levadura, lamentablemente, otra vez lo vuelvo a decir, y también incluyéndonos a veces también a nosotros, hermanos, hay que tener mucho cuidado de que sí, tengamos un buen conocimiento, tengamos un buen pan, ¿verdad? que nos alimente y que nos ayude a crecer, pero aguas, aguas con que entre la levadura, porque si no te va a leudar, y sabemos que la levadura, eso de leudar representa el pecado, empiezas a tener pecado de orgullo, empiezas a tener pecado de ego, empiezas a sentirte acá, muy acá, y ya vimos como antes, empiezas a perder ese amor, ¿verdad? que empiezas a hacer frío. Entonces, hermanos, no sé, este, ustedes dirán, yo digo que esto es del eterno, yo digo que se respalda muy bien, se escudriña muy bien con la palabra, entonces, nada es por casualidad, y se los recuerdo, solamente aquí estamos viendo las vestiduras, la consagración, y el baño que se le dio a los sacerdotes, ¿ok? Y ahora sí, mis hermanos, ya para poder finalizar, ¿qué fue lo que aprendimos el día de hoy? ¿o qué podemos aprender de todo esto? Así como Moshe bañó a los sacerdotes y los limpió, Yeshua nos enseña a purificarnos, escudriñar y seguir sus mandamientos, pero también cuidar del hermano, y no dejar que el amor se enfríe, ¿ok? Recuerden, es bueno todo conocimiento, es bueno crecer, es bueno acercarnos cada vez más y más a él, pero recordemos ese amor que es necesario, que es necesario para nuestros otros hermanos, para que todos podamos ser en un sentir, en una unidad, en un nejad, en un nejad, poder ser esa novia que el eterno desea, ¿verdad? Así como Moshe vistió a los sacerdotes, Yeshua nos concede vestiduras con significados especiales, nos ha permitido nacer de nuevo, púrpura, vino tinto, por medio de su nombre y sacrificio, carmesí, sangre del rey, nos forja y prueba, color de oro, por medio de sus mandamientos, azul, mandamientos, ¿verdad? para llegar a ser puros y limpios para él, del color del lino fino, ¿verdad? Del lino fino, que si el padre lo permite, vamos a utilizar como su novia, para las bodas del cordero. Y finalmente hermanos, así como los sacerdotes ofrecieron su sacrificio de expiación, así nosotros debemos de dejar nuestros deseos carnales, dar lo mejor de nosotros al eterno, y presentar nuestras vidas delante de él, con la esperanza de que nuestra vida sea digna de su salvación. Men, de verdad, de verdad, hermanos, van a decir que a lo mejor, van a decir, es que viene la emoción por el congreso y todo, y esto y lo otro, pero de verdad, hay que hacer un cambio, tenemos que dar, si estábamos dando nuestro 100, hay que dar nuestro 110, hay que dar nuestro 120, hay que darlo todo por nuestro elohim, de verdad, vuelvo a esa metáfora, porque de verdad, causó un gran impacto, ¿en qué queremos pensar cuando nuestro último aliento ya esté sobre nosotros hermanos? Queremos estar en shalom, queremos saber que hicimos todo lo posible para que el eterno, para el crecimiento del reino del eterno, que le servimos bien, que fuimos buenos siervos, y aunque conllevare dificultades económicas, aunque conllevare el rompimiento a lo mejor con familiares, aunque llevare este dolor emocional, verdad, por perder relaciones que tenemos, realmente queremos poner eso encima por el shalom que podemos tener en nuestros últimos momentos, o lo opuesto, queremos realmente enfocarnos en algo material, enfocarnos en otras cosas, las cosas de este mundo, cuando realmente nuestra vida es pasajera, y la eternidad va a ser con él, verdad, entonces, de verdad, es tiempo de despertar, es tiempo de ponernos estas vestidas, es tiempo de ponernos nuestro efón, nuestra casa de Israel, nuestra identidad, todo eso tenerlo en nuestro corazón, hermanos, y empezar a trabajar en la obra que el eterno nos está pidiendo, lo está pidiendo, hermanos, no es simplemente despertarnos y ya, no es simplemente ya decir, oh, soy israelita, no, soy israelita, y sabes que tú, hermano mío, tú también eres israelita, y tú eres israelita, y tú también eres israelita, y saben que, vénganse para acá, para Montefray, porque somos una de las congregaciones que va a ser para la gloria y honra de nuestro rey, para la reunificación de su pueblo Israel, para que nos podamos parar orgullosos el día que él descienda, y que nos pueda decir, siervo bueno y fiel, ha sido bueno, ven, ok, ok, con esto hermanos, terminamos, muchísimas gracias, de verdad, los amo mucho, mucho, y de verdad, si dije algo, de verdad, todo lo digo con amor, y aplica acá hermanos, y ojalá y aplique para todos nosotros, hay que trabajar, hay que echarle muchas, muchas ganas, hay que crecer, si el padre, y él también, o sea, nosotros hay que hacer nuestro mejor esfuerzo, y el padre va a ser el que va a decidir si crecemos o no, verdad, pero nosotros no nos podemos quedar quietos, tenemos que decir, padre, ¿sabes qué? Estuvimos allá, hicimos nuestro mejor esfuerzo, no crecimos, pero, pero lo intentamos, y para que él diga, sí, sí, hijitos míos, yo quise que estuvieran chiquitos por ahorita, pero yo vi que intentaron sus 100, y por eso, entrale, entrale al gozo de tu señor, entonces, de verdad hermanos, es con mucho amor, los amo mucho, mucho, no puedo esperar para verlos, para abrazarlos, para, para llenarlos de amor, y pues, crezcamos todos juntos hermanos, crezcamos todos juntos, y demos gloria y honra a nuestro rey, para aquellos hermanos que estén viendo por YouTube, o este, en futuras grabaciones, este, o a lo mejor, en el mismo Zoom, tenemos nuestro YouTube, que gila Montefraín, nuestro Facebook, también, Instagram, también tenemos un grupo en WhatsApp, sería un, una bendición, el poder tenerlos, de verdad, de verdad, estamos buscando a las ovejas perdidas, este, vamos a empezar a tomar acciones, para ya movernos, entonces, esperamos poder alcanzarlos, o que ustedes hermanos, que están viendo esto, puedan venir y ser parte de nuestra familia, y ser parte del pueblo de Israel, amén, y pues bueno, este, ahora sí, la bendición, por la congregación hermanos, este, la recitamos de esta manera, que aquel que bendijo, a nuestros padres, Abraham, Yitzat, Jacob, Moshe, Aron, David, y Shlomo, que él bendiga, toda esta santa congregación, tanto a grandes, como a pequeños, a ellos, a sus esposas, hijos, y discípulos, así como todo lo que poseen, que el rey del mundo, los bendiga a ustedes, les otorgue mérito, escuche sus oraciones, y los redima, y salve de toda tribulación, y daño, que la palabra del eterno, les conceda respiro, que les proteja, y que extienda sobre ustedes, la azúcar de su shalom, que implanten en sus hijos, el amor, la hermandad, el shalom, y la amistad, que aleje de sus hijos, el odio gratuito, que quiebre el yugo de los pueblos, y que hagan ustedes, se cumpla todo lo que está escrito, el eterno, el elohim de sus padres, incrementará a ustedes, mil veces más, y que así sea su voluntad, en el nombre, y por los méritos de Yeshua, Hamashiach, Amén, que nos bendiga el eterno, que nos bendiga el Padre, y la última oración hermanos, llevaré jejado, en la misma reja, y era doná, y para no la veleja, 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 que el eterno te bendiga, y te guarde, el eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, que el eterno vuelva su rostro hacia ti, y te dé de su paz, en el nombre, de Yeshua Hamashiach, Amén, Padre, nos presentamos delante de aquí, y te damos la gloria y la honra, y te decimos el día de hoy, Padre, junto con todos mis hermanos, que aquí estamos presentes, aquí estamos para ti, Padre, estamos tus siervos fieles, Padre, estamos listos para hacer el trabajo que tú nos mandes, eterno Rey, nosotros estamos nada más atentos a tu oído, Padre, para que tú seas dando las órdenes, Padre, y para que nosotros sepamos que con cada paso que damos, que sea bendecido, eterno Rey, que eres tú guiándonos, Padre, y que estamos haciendo tu voluntad, eterno Rey, te agradecemos por cada vida de esta congregación, te agradecemos por todos los hermanos, que tuvieron la congregación o la reunión el fin de semana pasado, eterno Rey, bendícelos, haz que crezcan, Padre, en sus dones, llámalos, Padre, haz que se levanten, Padre, que cada vez, como lo dijo mi hermana Suri, Padre, en el día de hoy de jóvenes, que de aquí, de Montefray, todos los que estamos presentes, podamos ser líderes para poder llamar a otros, a otras partes del pueblo, Padre, a otras personas, y que esas personas, Padre, vengan a ser también parte del pueblo de Israel, y nosotros podamos dirigirlos, Padre, para tu gloria y para tu honra, eterno Rey, para que al final de día, Padre, todos seamos Ejad, todos seamos uno, y todos seamos Israel, eterno Rey, te agradecemos en el nombre de Yeshua, a Mesías, Amén, Amén, Amén. Ok, hermanos, este, ay, sí, se me ha ido el video, este, pues bueno, con esto concluimos ya lo que es, la palabra del día de hoy, este, los amamos mucho, este, es una bendición, les digo, en cuanto los vea, va a ser abrazos, abrazos para todos, si no les gusta, perdónenme, así va a tener que ser, este, pero, pues bueno, espero que haya sido de bendición el día de hoy, y por mí, pues eso ya, ya, ya fue, ya fue todo, no sé si mi hermano Roro quiera decir algunas palabras. No, nada más agradecerte, gracias René, por salir adelante, y por, entrar al quite, en esta semana, y si, hay oportunidad, hermanos, les invito a que le den las gracias a, a René en este, en este día, por la enseñanza compartida, muy buena, en corto tiempo, imagínense, si le hubiéramos dado unas semanas más, hubiera, todavía hecho mejor, pero fue lo que el padre, le quiso poner en su corazón, y, estamos agradecidos, René, y, pues bueno, nada más recordatorio, Pesach, viene el 16 de abril, tenemos que estar atentos, para, hacer Tevilá y Mikvés, dependiendo, lo que, cada persona necesita hacer, si usted nunca, ha hecho Tevilá, le invitamos a que en esta ocasión, le lo hagas, en las fechas tentativas, que mencionaba, mi hermana, Suri, son el 20, y, y, o, más bien, o el 27 de marzo, esas son las dos fechas, que se manejan, nada más, para que, si hay alguien, que tenga alguna actividad, agendada, en esas fechas, nos lo hagas saber, para tratar de ver, si hay otra opción, en cuanto, si no, buscar, también, algunos, que si se quieran quedar, desde una noche anterior, o si sepamos, nos vamos en caravana, todo ese tipo de cosas, eh, también, para, eh, planear lo que es el día, si alguien gusta quedarse, llevar alimentos, etcétera, entonces, eh, pues nada más, para que lo tengan en cuenta, en esas fechas, Pesach, 16 de abril, es, es, terminando el Shabbat, entonces, prácticamente, vamos a hacer, un Shabbat largo, en lo que es, en la, en la Kejilá, donde vamos a tener, eh, tiempo de alabanza, donde vamos a hacer, el Ceder de Pesach, y vamos a tener, una cena todos juntos, eh, en familia, como les hemos dicho, en esta es una de las, tres fiestas, que no se va con manos vacías, eh, si usted tiene alguna participación, que quiera hacer, durante ese día, es bienvenida, eh, estamos abiertos, a que, a que, participe, el que guste, el que guste participar, es, va a estar abierto, se está teniendo, eh, los ensayos de una danza, eh, pero, que no se quede, nada más en eso, si usted quiere participar, con otra cosa más, bienvenido, ok, algún comentario, duda, pregunta, o, alguna, eh, felicitación a René, bienvenido, ok, muchas gracias a René, felicidades, excelente, muchas felicidades, por haberme venido, grandiosas, aportaciones, muchas gracias, gracias a René, les amamos bastante, y les mandamos un gran abrazo, gracias, bueno, nosotros también queremos felicitar a René, muchas gracias, y queremos desearles a ustedes, que bueno, que yo los veo muy bien, no sabíamos que se habían enfermado, pero los vemos muy bien, excelente, y pues les damos gracias al padre, porque, este, están como si nada, a pesar de que, bueno, de que se contagiaron, pero nos da gusto que estén muy bien, y, y queremos decirle que, hace ocho días, los extrañamos, fue una predica muy hermosa, la del hermano Armando, una enseñanza muy, este, de mucho aprendizaje, pero, sí los extrañamos, y nos da gusto que ya estén de vuelta, y nos da mucho gusto que estén muy bien, y saludos a todos, a todos, y a cada uno, de los hermanos, de la familia Montefraín, los extrañamos, muchas gracias, me hubieran visto el miércoles, ahí sí, nada más me desconecté, y, me puse la tosadera, pero bueno, no, pues gracias, y pues bueno, vamos a cerrar con la oración, en esta ocasión queremos, quiero orar, algo que aprendimos, es que, si usted tiene oportunidad, ahorita, como está en su casa, si está con su familia, tome su familia, si tú estás varón, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, toma a tu mujer, y toma a tus hijos, y vamos a hacer la bendición, mujer, si tú te encuentras sola, en estos momentos, déjame orar por ti, como un abrazo del eterno, que el eterno esté contigo, en esta tarde, y si tú tienes, a la distancia, a tu familia, no te preocupes, pero, recita junto conmigo, esta oración, para con ellos, ok, vamos a hacer, la bendición sacerdotal, y mujer, primeramente, para ti, mujer, a los que están, huérfanos, y a los viudos, en específico, que el eterno, esté contigo, que el eterno, ponga tu mano, su mano sobre ti, y ponga en ti, un abrazo, un shalom especial, que el eterno, esté siempre a tu lado, que el eterno, siempre guarde de tu vida, en todo momento, mujer, que el eterno, sea como un marido, para ti, que el eterno, sea para ti, como ese esposo, que es amoroso, fiel, y justo, hijo, que el sea como un padre, el eterno, sea como un padre, para contigo, en estos momentos, que el sea tu guía, el sea el que te lleve, por buenos caminos, y que no te apartes, nunca de su ley, vamos a decir juntos, llevaréjejá, donay, ve'ich merejá, ya era, donay, paná, ve'lejá, vijunejá, yizá, donay, paná, ve'lejá, ve'yacem, lejá, shalom, que el eterno, les bendiga, y les guarde, que el eterno, haga resplandecer, su rostro sobre ustedes, y tenga de ustedes, misericordia, que el eterno, vuelva su rostro, hacia ustedes, y les dé su shalom, amén, y amén, bueno, nos despedimos, el eterno, les bendiga, y les guarde, gracias nuevamente, a todos mis hermanos, gracias hermano Armando, yo sé que, por ahí está, y a, Elizabeth, Pepe, todos los que participaron, soy Lita, Jaime, gracias, gracias, porque, como lo decíamos, nada hubiera sido posible, sin su ayuda, gracias, y, bueno, nos despedimos, el eterno les bendiga, shalom, shalom, nos amamos, con nosotros, y, y, que, y, 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 Panabeleja, Dijuneja, Isa, Yahweh, Panabeleja, Bellasen, Leja, Shalom. Jevarejeja, Yahweh, Dijuneja, Isa, Yahweh, Panabeleja, Dijuneja, Isa, Yahweh, Panabeleja, Bellasen, Leja, Shalom. Nos despedimos, el Eterno les bendiga, que nos podamos reunir próximamente y que esté con nosotros. Shalom, el Eterno les bendiga, Shabbat Shalom. Shalom, Shabbat Shalom. Amén.